¡Suscríbete al canal! Le habla Pastor Carlito Danova Villanueva. ¡Jaleluya! Cultura Consciente Now. ¡Jaleluya! Conscious Culture Now. Y le tengo una conversación hoy, una enseñanza, pero tremenda. Gracias a Cristo ya saben que el español es mi segundo lenguaje. ¡Jaleluya! Pero voy a hacer esto porque amo mucho a mi grupo. ¡Jaleluya! Que Cristo me ha dado. ¡Bendito Jesús! Muchos pastores empiezan en diferentes maneras, ¿verdad? Creo que era Lester Sumrall. Empezó en la Filipina. ¡Jaleluya! Creo que era, si no estoy mal, creo que Kenneth Hagin. Empezó, parece que con un dólar, ¿verdad? Que se iba de iglesia a iglesia y ahora es multimillonario. Gracias a Cristo lo bendiga más. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Hoy estamos hablando, bendito sea el que vive para siempre, un tema bastante, bastante crítico, yo creo, en el nacer de un ministerio. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a quemar cejas, como dice mi mamá, que nos ponemos a leer las cosas, nos vamos dando cuenta que puede haber muchos problemas cuando la gente está junto. A mí estamos hablando que puede haber problemas cuando, ¡Jaleluya! Es una compañía regular, pero imagínate, ¡Jaleluya! Cuando estamos sirviendo a un Cristo que tiene un enemigo, ¡Jaleluya! Que hay desesperación espiritual y que los dos mundos se están, ¡Jaleluya! Peleando uno al otro, ¡Jaleluya! Así es eso, ¡Jaleluya! Dios no pierde. La gente son las que pierden, pero bendito sea el nombre que vive para siempre, ¡Take it easy! ¡Be careful! Entonces, pues yo le voy a hablar un poquitito, bendito Jesucristo, de la estrategia que vamos a tener que estar implementando, ¿verdad? En nuestro grupo y la razón por qué lo vamos a hacer. Y les voy a instruir, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, en una manera para que Dios nos bendiga, nos tenga, ¡Jaleluya! Un poquito de... Porque Dios no te quiere bendecir si tú no sabes lo que estás haciendo. Estamos demostrando en el nombre de Cristo Jesús un poco de discernimiento, un poquito bendito sea el nombre de Cristo Jesús, de cómo liderar, cómo tratar con los conflictos, con las cosas que se van demostrando, las cuales para mí muchas de las cosas son nuevas. Yo me rindo y le pido misericordia a Cristo, ¡Jaleluya! Pero de eso vamos a estar hablando. Entonces vamos a, ¡Jaleluya! A estar presentando esta presentación, ¡Jaleluya! Junto con unas imágenes para que usted vaya recibiendo, comiendo buena comida y que empiece, mis amados hermanos, a realizar lo que yo hablo cuando yo les trato de explicar de la más quinaria que existe en este mundo. Eso no es una burla, eso no es una exageración. A mí no me pica el coco. Estos son años y años y años de darme cuenta de algo, lo que estaba pasando. Y gloria a Cristo, ¡Jaleluya! Ya lo tenemos. So, con eso vamos a aligerar. Vamos, ¡Jaleluya! A bendito sea el que vive para siempre, ¡Jaleluya! A seguir esta presentación, ¡Jaleluya! La cual me dio el Espíritu Santo. Bendito sea el que vive, ¡Rama! Así, Tirilimi. Vamos adelante, ¡Mi alma te alaba a Cristo! Esta presentación, ¡Jaleluya! Se llama Las dos realidades de Planeta Tierra. Por su siervo, Pastor Cetal Carlos Danova Villanueva. Y hoy es enero 15 del 2023. Gracias, Cristo. ¡Jaleluya! Entonces, vamos a seguir aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! Vamos a empezar con una oración. ¡Jaleluya! Vamos a empezar con una oración. ¡Oh, Cristo! Gracias. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias, Señor, porque Tú muriste por nosotros, porque nos diste una opción. Padre, yo te pido por todos los líderes de este ministerio. Te pido, Dios mío, que no abandonen su silla. Te pido, Padre Santo, que tengan paciencia, que no traigan, ¡Jaleluya! Bochinche, que se calle en la boquita y que sola la llene así. ¡Rama! ¡Sitirilimi! Dice la palabra de Dios, ¡Jaleluya! En el nombre de Cristo Jesús, que por tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. ¡Jaleluya! Se salve, que no se pierda, ¡Jaleluya! Entonces, ¿cómo nos salvamos, Padre? Ayúdanos, mi alma, te alaba a Cristo Jesús a respetar lo que Tú estás haciendo. El costo, mi alma, te alaba a Cristo, de lo que Tú tuviste que sufrir, lo que Tú tuviste, ¡Jaleluya! Que, ¡Jaleluya! Entregar para que, Padre Santo, ¡Jaleluya! A Ti, Dios mío, ¡Jaleluya! Te regresen, ¡Jaleluya! En una forma, ¡Jaleluya! Que todo el mundo lo vea. ¡A bendito es el nombre de Cristo Jesús! Que todo el mundo lo vea, ¡Jaleluya! En una manera que Tú eres, que demuestra, ¡Jaleluya! ¡Disenimiento y amor, Jaleluya! Gracias, Señor. Gracias por los inversionistas de este grupo. Gracias por los pastores, los líderes, ¡Jaleluya! Los ministros, las hermanas, los hermanos que se van acercando, los ingenieros, los técnicos, los de negocio. Padre Santo, en Estados Unidos, ¡Jaleluya! En Sudamérica, Padre Santo, internacionalmente. Gracias por eso, yo, Señor. Gracias, mi Dios, ¡Jaleluya! Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jesus' name, ¡Amen! ¡Jaleluya! Entonces, vamos a seguir aquí, ¡Jaleluya! Con esta presentación y vamos a empezar con esta declaración. Aquí hay un orden. Vamos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Declaración número uno. Yo, como cristiano consciente, conozco que, aunque diga la verdad, el proceso de CST, Computerized Summing Technology, de Satanás, va a tratar de usar mi historial para causarme un problema. Y lo más obvio es de sacarme a las malas de mi vivienda y causar un caos cuando estoy preparándome para escalar un evento de transparencia cristiana, sin incluir la versión de realidad que Satanás y sus ángeles caídos quieren que cada persona se añade a las malas. Nosotros tenemos también un aparato de guerra y es el tiempo, mis amados. ¡Jaleluya! Entonces, como ven aquí, abajito de esta página, tenemos lo que se llama CST, que es tecnología de suma computarizada. Muy importante aprender el verbo que, ¡Jaleluya! Dios le ha dado su siervo y que estoy compartiendo con ustedes para que tengan discernimiento y entiendan las cosas alrededor de ustedes. ¡Jaleluya! ¿Cómo es este mundo, bendito Cristo? Entonces, esa guerra de reloj que nosotros tenemos, vamos a leerla primero en Mateo 24, 22, de la Reina Valera Antigua, que nos dice, Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Después de que vea esta presentación, mis amados hermanos, se va a dar más cuenta, bendito sea el que vive para siempre, porque es que nosotros también necesitamos una pistola. Necesitamos una manera de protegernos, Padre Santo. ¡Jaleluya! Y esa manera de protegernos se llama tiempo, tiempo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hace un daño, y nos hace un daño algo, que está luchando para aguantar el tiempo, y nosotros le decimos a Dios, Dios me hicieron un mal. Tu palabra dice que en aquellos días serán acortados. Padre Santo, yo tengo comprobante. Yo hago todo lo mejor que yo pueda, pero todavía me hacen un mal. Entonces, ¿a quién tú es, verdad, que le estás amenazando? Al enemigo, porque el enemigo es el que cambia los tiempos. Él es el que te quita tu tiempo. Entonces, bendito sea el que vive para siempre, pero tú le estás diciendo a Cristo, quítale tiempo a él. Y si el enemigo sigue puñendo, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le quitan tiempo. Entonces, ahí sí, eso es una forma de guerra que sí tiene un miedo, que sí, aleluya, tiene una amenaza. Después de esta presentación, probablemente la vean otra vez. Yo le digo que vean esto dos o tres veces para que se les quede. Aleluya, lo que su pastor le está hablando, bendito Cristo. Aquí vamos a usar otra vez el verbo de este ministerio que se llama CST. CST, ¿ok? Tecnología de suma computarizada, ¿ok? Esta imagen me gusta. Me gusta esta imagen porque te enseña dónde esta persona está siendo afectada por este aparato. Yo quiero garantizarles, hermanos, que este aparato que usted ve no es otro gobierno. Este aparato no viene de otro país. Este aparato viene de la Biblia y este aparato viene del enemigo. El enemigo tiene una desesperación. Sus ángeles cayeron. Él cayó. Él ha estado tratando de levantarse en una realidad desde que se cayó. ¿Quién no se levanta cuando se cae? Entonces, parte de eso es usarnos a nosotros. Desde el principio ha estado usándonos a nosotros como un entremedio para él tratar de llegar a Dios. Lo vemos en Job. Entonces, estos aparatos que nosotros vemos aquí, que normalmente le llamamos computadora, le decimos satélite, le decimos rayos de luto, estas cosas. Yo le puedo garantizar, hermano. Si van al libro de Job, del 40 al 42, van a ver que hablan de levatián. Esto es levatián, hermano. Esta es la bestia. Este sistema me afecta a mi cabeza. ¿Por qué me lo han hecho, hermano? Dime lo que quieran, que yo estoy loco, que les pica el coco, lo que sea. Pero váyase, agarren unos pelitos de estos blancos y se van a dar mucha cuenta que hay algo aquí que a nosotros nos afecta. Vemos que en Efesios 2.2 dice que el diablo es el príncipe del poder del aire. Hay cierta dinámica, cierta tecnología que están usando en contra de nosotros. No solamente la iglesia, pero en todo el mundo. ¿Para qué? Para agregarle nuevo aire. Entonces, esto existe, hermano. Ahora, Dios tiene todo poder. La luz emina de Dios. El amor emina de Dios. La agua emina de Dios. Dios hizo los pajaritos. Todo lo que usted ve, el agua, los pescaditos, las personas, los niños. Tú ya sabes, Dios hizo todo, pero el enemigo lo imita. El enemigo lo imita para su propósito. Ok, entonces, estas cosas que está haciendo Dios son naturales, orgánicas, son buenas para ti. No daña nada. Ahora, el enemigo no es. El enemigo está desesperado. Está haciendo un armamento. ¿Cómo es que él nos ataca? Hermano, con CST, con CST. Esta producción que le estoy haciendo es porque hay bochinche en el ministerio de nosotros. Yo he oído bochinche para aquí, para allá. Yo, mira, hermano, yo conocí a Jimmy García. Yo sé que los malos bochinches pueden hasta matar a un pastor. Yo sé que les quitaron las hijas a Gigi Ávila. Yo sé, aleluya, bendito es el nombre de Cristo Jesús, que de la torre y hasta en la tierra murió un hombre joven. También le pasó a David. Entonces, bendito, y también le pasó a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Acuérdense que nosotros estamos batallando con algo que nos cae a patas. Y si alguien no levanta la voz, la responsabilidad del pastor, de los líderes, es decir, espérate, yo soy imperfecto. Yo soy el primero que me tira los peos. Yo me los tiro. Pero escúchenme, hermanos. Yo no estoy aquí para guardarlos ustedes. Yo estoy aquí, aleluya, para tratar de desarrollar su primogentura. Ese es el deseo mío, es de guardar que en Dios lo constituya usted y que usted se desarrolle en negocio. Esa es la visión primordial, aleluya, de cultura consciente. Y ahora es cómo hacer eso. Pero si no entendemos, aleluya, cuál es la manera. Bendito sea el que vive para siempre. Que el bendito sea el que vive para siempre. Que estos aparatos trabajan. Si no entendemos cómo esto existe, si esto es escondido, entonces nosotros nos vamos a comer como dos perros peleando, como dos gallinas. Y nadie va a saber de dónde vienen estos impulsos. Estos impulsos vienen de este local. Estos impulsos vienen de aquí. De aquí es que vienen estos impulsos. Esto siempre ha sido así. Esto no empezó la semana pasada. Esto hace años, hermanos. Entonces vamos a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Declaración número dos. Esta enseñanza merece mucho estudio y producción, pero lo estoy haciendo para aclarar mis maneras de liderar basado en la Biblia y mi llamado específico. Cada persona tiene su llamado. El mío específico es sobre hablar a mucha gente. A mí me lo dijo un profeta. Pregunta solo a mamá. Si no me lo crea a mí, pregúntale a mi mamá. Entonces hablar a muchas gentes y de definir realidad en mentira. Porque a mí me pasó algo que yo voy a decir un poquitito, que yo no podía darme cuenta de la realidad. Entonces, o sea, el cristianismo consciente, el cristianismo consciente, o sea, o sea, es un proceso cristiano al proceso de Satanás. Ok, nosotros tenemos nuestra manera de procesar las cosas y Satanás tiene la de él. Entonces nosotros son más que nada monitores porque Dios nos tiene. Dios nos hizo bien. Tenemos el fruto del espíritu. Nosotros nos sanamos. Mira, si yo me corto una sangrita, mira, mira qué cosa. Yo un poquito de presión y yo me sano. Si yo tengo sello, bebo agua. Aleluya, estoy lo más bien. Cuando estoy cansado, ¿qué hago? Duermo. Aleluya, yo ronco el mano. No me invite para su casa. Pero bendito sea el que vive para siempre. Nosotros nos cuidamos nosotros mismos. Después nos murimos y nos vamos para el cielo. ¿Verdad? Aleluya. Pero nosotros mismos nos sanamos. Pero hay un proceso, hermano, que cuando empiezan los pochinches, empieza la aflicción, empieza la atadura, empieza todos los problemas. Nosotros, los cristianos conscientes, como estamos responsables de las ovejas, de los negocios, de los llamados de los míos también. Aleluya, los tuyos, los míos también. Entonces tenemos que ser despiertos. Abre los ojos. Oye con los oídos. Usa los cinco sentidos. Dase cuenta de lo que está pasando. No cruces a calle si no ve para los dos lados. Bendito sea el que vive para siempre. Eso es un cristiano consciente. Yo soy un hígado pentecostal. Aleluya. Vamos a seguir. Mi testimonio breve. Yo era un niño en la iglesia. A mí me escogieron para tocar la batería. El diablo se enojó. Siempre el trabajo del enemigo es de quitar la semilla de los creyentes. Yo tenía potencial. Me votaron para allá. Mi padre tenía mucho potencial. Mi abuela era dueño de iglesia, librería de iglesia. Mi mamá tenía tremendos recursos espirituales. Mis hermanas también. Todo era para que algo se armara. Un ministerio hace años. Y yo no pensé hasta casi los 40 años. Entonces, ¿qué pasó? Fue que cuando yo me metí a la batería, empezó una batalla que yo no comprendía. Ni los pastores. Esa era la hermana Gilla de Asamblea de Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Rama, Siri, Limi. Ella ya está arriba. Aleluya. Esperando a su esposo. Pero ellos fueron los que me entregaron, los que Dios usó, para entregarme la música. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Entonces, ahí fue que yo la primera vez vi el Espíritu Santo. Cuando eso pasó, créelo que el enemigo lo vio. Y cuando eso pasa, se arma una batalla. Yo te lo quito. Yo, pero Dios me lo quito. Es mío. Es tuyo. Se arma un bochinche. Entonces, pues yo no lo sabía. ¿Cómo yo lo iba a decir? Mi mamá. Mami no sabía eso. Los pastores benditos. ¿Qué caramba? Ellos iban a saber que eso estaba pasando así. Y a mí me atacaron en ganga, en droga, en problema, en problema y en problema. Y que las oraciones, las rodillas de mami, aleluya, son las que me guardaron. Pero yo caí en un revolú, hermano. Toda mi juventud, mi primer matrimonio, yo soy divorciado, aleluya. Un bochinche. Muchas cosas que atacan al centro nerviósico para causar que la persona no se concentre. Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía un ojo allá y el otro allá. Yo no podía darme cuenta en lo que estaba escribiendo el maestro. Yo tenía la mente en los problemas. Cuando eso estaba pasando conmigo, pues mi récord de la escuela, pues pura AF. De a mí, pues, ¿quién le va a importar? Si yo no puedo ni pensar y al momento no tengo las calificaciones para graduarme. Hasta una vez que yo en un verano, el Espíritu Santo Dios me separó a lo que se llama escuela de verano, summer school. Y ahí en un dos por tres, en un santo amén, como dicen, yo aprendí a escribir y matemática. Yo me acuerdo que yo me sentaba en ese cuartito quieto, entraba, eso era Hammond School en Chicago, en el barrio en Chicago, pero en ese lugar eso era una isla. Eso era como Puerto Rico. Oye, entraba ese sol, eso era calladito, la sillita de madera, todo calladito. Y me daban los papeles y me los comía. Y yo sé ahora que esos pajaritos que venían eran tranquilantes, natural, porque nosotros tenemos nervios y cuando vemos las cosas nos afectan, nos influye. Bueno, en esos creo que eran 33, 32 días por ahí, me gradué de todo desde niño, me aprendí todo. Pero cuando regresé otra vez al bochinche de la otra escuela, ganga, qué muchacha, qué tiroteo, qué ganga, qué bates, que todo esto, el diache, tú sabes. ¡Eh, King Love! ¡Eh, Disciple! Todo esto, pues uno viendo todo eso, tú sabes, se armó todo el bochinche, ¿verdad? Tú sabes, King Love para acá, los folks para acá, todo el mundo peleando y nosotros en el medio, ¿verdad? Entonces pues, yo caí también, me metí en un bochinche así, ya tú sabes, la misma historia que todo el mundo. No era toño bicicleta, de malo, pero tampoco era, tú sabes, tampoco era muy santito. Y ya tú sabes que la misericordia de Cristo me guió, pero me quedó ese afecto a mi ser, nunca me desarrollé. Entonces, pues cuando vinieron los trabajos, yo trabajaba, ¿verdad? Yo trabajaba lo más chévere, era, tenía el carácter del mami y el cuerpo y la fuerza de mi papá. Y pues las cosas las hacía bien, pero yo no estaba ahí, yo estaba en otro mundo. Yo estaba pensando en la marihuana, yo estaba pensando en la cocaína, yo estaba pensando en el porno, yo estaba pensando en las cosas que me hacían olvidar el dolor que yo tenía por dentro. Entonces, pues eso cansa. Entonces, yo fui por mi vida hasta un momento que yo me traté de suicidar, suicidar. Yo me traté de matar, muchos hermanos no saben eso, pero eso es la verdad. Entonces, cuando yo pasé por ese bochinche, fue como yo me separé otra vez y Dios otra vez. Y vino a mi vida y me dijo, vaya despierta, que te quiere matar el diablo. Y yo no lo entendía, ¿verdad? Pero gracias a Cristo Jesús, yo me quité con esa curiosidad de qué es la paz y qué es el caos. Como toda persona, yo me puse a investigar, eso era con el internet de la computadora y yo metío, 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 hasta que me fui y me dije, ¿sabe qué? Me llegaron tres mil dólares. Esposa, me voy, va ahí, me tengo que ir porque tengo que ir a investigar algo. Hermano, yo me fui a todas las religiones a la misma vez del Estados Unidos. Yo me fui al bendita, yo me fui, aleluya, a Católico, yo me fui a Menonita, a Homesh, yo me fui, aleluya, a Pentecostal, yo me fui, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, a Bautista, yo me fui, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, a Baal, yo fui a la escuela primordial, no les quiero levantar ni bajar, pero yo fui a la escuela primordial del Estados Unidos, que se llama la escuela de la ciencia del alma. Aleluya, aleluya, es la, es la pura verdad, aleluya, y bendito sea el que vive para siempre, estuve allí, estuve viendo y vi a esta gente y yo dije, ¿pero qué es esto, Dios mío? Y vi muchas cosas, vi esto, un pirámide, hermano, que eso, eso era como 30 pies para arriba, un pirámide, imagínense, un pirámide que nadie sabe que existe en Estados Unidos, que es Jorge Washington, que esto, cariño, ¿de qué caramba es esto? Bueno, me fui, me fui dando cuenta que en este mundo hay un misterio, pero no sabía qué caramba estaba pasando todavía, yo era muy joven a estas cosas, llegué a, para darte la vuelta, me di la, en otro tiempo, me pueden hacer cualquier pregunta, yo soy transparente, en el nombre de Cristo, esto es no, mira, esto es no, me pueden preguntar lo que sea, yo hablo, pero bendito sea el nombre de Cristo Jesús, me di la vuelta, hasta que me case, ya que me case, me cayó la boca, no se crea, aleluya. Cuando me di la vuelta, bendito Jesús, me regresé para casa otra vez. Cuando regresé a casa, yo oí a Dios, la casa estaba bien calladita, como esos momentos de tranquilidad que Dios me instruyó. Llegué a casa, no había nada de revolución, yo llegué, yo dije, me va a caer encima la esposa. Cuando entré, yo sentí una voz que me dijo, vete a tu recámara. Yo entré a la recámara, eso estaba, mira, tan delicioso, tan calladito, y me dijo la voz que yo sentí, me dijo, abre la palabra de Dios y abre a Proverbios 1.7. Y dije, Proverbios 1.7, yo nunca ni estaba estudiando la palabra. El principio de, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Cuando yo escuché eso, me entró por aquí. Entonces todo el mal que yo me estaba metiendo se fue para allá y me quedó la verdad aquí, ¿verdad? De Rey Salomón, bendito Cristo, me entró la verdad. Cuando me entró la verdad, me entró Cristo. Cuando yo sentí ese espíritu, ¿verdad? Ese personaje, yo me tiré al piso. Es a Cristo, perdóname. Cuando eso pasó, mi mente se acordó de todos los mal ratos, la balacera, los bates, los ataques, los gritos, la droga, el porno, la coca, todo, todo, todo. Y yo vi que Cristo me aguantó mi corazón, mi mente, mi espalda, mis hombros, mis manos. Todas las veces que yo estaba en el trabajo y no me metí, no me electrustiqué, no me caí en una escalera. Todas estas veces Dios me estaba conservando. Y yo le dije, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú eres tan bueno? Y el Señor me dijo, vete, predica mi palabra ahora. Yo le dije, ¿qué qué? Yo me levanté y casi corrí para la iglesia. Ahí es la pura verdad. Eso ya hace 10 años. Eso es la pura verdad, hermano. Y yo nunca paré de servirle a Cristo en ese momento. La coca, la marihuana, el porno, el bochinche en mi vida, todo cambió. Es una persona completamente diferente. Es una persona que no permite que las cosas de afuera me afligen. Tanto que ahora yo, yo, yo mismo, hermanos, yo mismo siento que me manda el Señor y yo he ido a discoteca. Yo he ido a todos los restaurantes, a museos. Yo he ido, aleluya, a las playas. Yo he ido a todo lugar en el mundo y ya no tengo el mismo apetito. Ahora yo soy cristiano consciente. Yo no necesito, ¿verdad? Licor. Yo no necesito ni todas estas cosas. Como decimos los Teta y Q, como decían en el mundo, me ponen testaciones. Son cosas lindas, todas estas cosas, tú sabes, las jirafas, ¿verdad? Todas estas cosas que uno lo va viendo, pero no lo recibe. Uno puede ser constante en Cristo Jesús y eso es lo que Cristo quiere para su iglesia. Cristo quiere personas que no juzga a las personas. No quiere que la gente vaya a las discotecas seculares. Quiere que tú hagas una, como yo estoy haciendo una, para los creyentes. ¿Por qué? Porque eso es un lugar sano. Cuando es música cristiana, especiales cristianos, no le están cayendo a pata a nadie. Eso es un lugar de confianza. Yo confío que tú tienes el Espíritu Santo. Pero no te preocupes que aquí también hay guardias. Estamos viendo a ti, a nosotros y afuera. No te preocupes, pero es un lugar de excelencia. Estoy moviéndome rápido. Ustedes me pueden hacer cualquier pregunta. Carlos está aquí con que sea de 9 a 5. Aleluya. Ese es mi testimonio. Para acabar esta parte, un muchacho de caos, como Saulo a Pablo, como David al rey, como Moisés al gran profeta de Israel. Todos estos hombres, Dios los usó como Esther, como Naomi. Dios usó a estos personajes de la Biblia. Gente que no tenían la capacidad de hacer lo que iban a hacer. Y Dios vio otra cosa para que él se glorifique. Y para que tú sepas que hay un Dios grande que sabe conectar las cosas. Dios sabe usarte en un lugar que a lo mejor tú no tienes la experiencia, pero ¿qué te dice Cristo? Yo te doy las palabras cuando tú vayas. Entonces, otra vez para recapitar, tomó un muchacho que no se podía enfocar y lo hizo un cristiano consciente. Un pastor, un fundador de cultura consciente. Ahora que trata de eso, eso mismo. El que tenga oídos oiga, el que tenga ojo vea, el que tenga nariz, el que tiene cinco sentidos. Pero dase cuenta, mi hermano, lo que está pasando a su alrededor. Si usted quiere en verdad amar a Cristo, hágase consciente. Eso es tu responsabilidad. En el nombre de Cristo Jesús, ojalá que lo pueda explicar. Vamos a seguir. Respeto. Lo que yo le voy a platicar hoy, si no les pido respeto, si no les digo que tenga respeto, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a decirle a usted es un gran secreto. Eso es un misterio. Me tomó toda mi vida para darme cuenta de lo que está pasando. ¿No te creas que todo el mundo tiene la llave de esto? Eso es lo otro. ¿No te creas? Mira, pastor, le está diciendo lo que aprendió. Ah, ah. Ramasí, tirile, mi capaca. Este me lo enseñó. Ese fue el que me lo enseñó. Yo fui al colegio del cielo. Ese fue el que me lo enseñó. Esto usted no lo va a aprender a ningún lugar. Esta es la primera y la última, yo creo. No te creas. Mira. Aleluya. Entonces, bendito sea Cristo Jesús. Cuando usted tiene información. No crea que usted tiene más poder de otra persona. Usted humíllese. Porque la otra persona tiene su trato con Dios. Tiene su película con Dios. No vaya a usar autoridad para faltarle respeto. Especialmente a nuestros amados los judíos. Porque los judíos. Wow. Ahí está la guerra. ¿Verdad? Ahí estaba la mujer de Dios. Y el enemigo tratando de usarlos. Desde el principio. ¿Verdad? Adán y Eva. Y está Israel. Está Judas. Está una dinámica donde se está formando la historia de toda la realidad. Y usa a los judíos. Los judíos son gente bien centrada en Dios. Gente que son bien inteligentes. Que han estado en muchas guerras. Muchas amenazas de sus vecinos. Y ellos pues. Tú sabes. Pasaron mal rato. Vemos que Dios a veces les mete su pescozón. Oye, respeta. Tú sabes. Pero también les suplica los bendices. Lo que yo les voy a decir. En el pasado. Le ha salido muy mal a ellos. Ellos son los que se llevan la culpa del enemigo. Hoy se los repito. Los judíos son los que se llevan la culpa del enemigo. ¿A quién tu culpa? A Satán. A la serpiente. O a Eva. Bueno, depende. ¿Verdad? Entonces, pues eso mismo le pasa a los judíos. Porque esas amas. Es gente que nosotros amamos. Como a todos los pecadores. Pero no somos sangas. No somos estúpidos. ¡Echa para allá! A mí no me metas en tu bochinche. Yo soy cristiano consciente. Yo te amo. Pero mira. Yo te hice el trabajo. Me voy. Porque yo sé lo que tú piensas. Ah. Entonces, bendito Cristo. Esta gente, ¿verdad? Las amamos. Las respetamos. ¿Verdad? Sumamente. Aleluya. Es el pueblo de Dios. Y nosotros somos para defenderlos. Aleluya. A Israel. ¿Verdad? Pero, bendito Cristo. Hay que tener mucho discernimiento. Hay que saber cómo levadura con ellos. Cómo bailar. Sí, que sí, que sí, que no. ¿Sabes? Aleluya. Entonces, pues. Eso es para que usted tenga el carácter. De lo que usted. Yo le voy a enseñar. Para no prenderle los fuegos. A ellos. Para no envenenar. Los atacar. ¿Quién los atacó? Hitler. Hitler atacó a los judíos. ¿Usted acuerda? En la guerra segunda mundial. Bendito. Les cayó a parar. Y usó la información que yo les voy a enseñar hoy. Y cómo es que el enemigo causó. Ese tipo de. Bueno. De desquitarse con cierto público. Que sabemos. Que eso fue. Yo creo. Indirectamente el enemigo. Metiéndole. Tratando de meterle a Dios. Una guerra que existe. Bendito Cristo. Pero esto es temporal. Nosotros seguimos. Entonces. Vamos a la palabra. Lucas 20. 25. Aquí me cogieron. Porque yo siempre digo. Que yo uso. La Reina Valera Antigua. Aquí es el 60. Aquí se me pasó. Yo lo amo. Pero ama a mí también. Cuídame. Que yo soy. Tú sabes. Yo soy su pastor. Cuídame. Aleluya. Mándame chiste por ahí. Aleluya. Pero. Bendito. Pero no a la. No a la página principal. A mí privado. Aleluya. Porque la página principal. Es negocio. Y aquí. Aleluya. Es lo que estamos. Aleluya. Tratando de enseñarles. Que no somos gente seca. Pero que tenemos un propósito. Y tenemos un filtro. Por los problemas mismos. Como los judíos nos han pasado. No quiere que nos pasen a nosotros. Los cristianos conscientes. Aleluya. No lo va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Pero. Yo prefiero la Reina Valera Antigua. Pero. Yo no juzgo a nadie. Y la misma palabra. Yo la entiendo por las diferentes que haya. Pero yo normalmente escojo la Reina Valera Antigua. Es otra. Es otra. Conversación que les puedo platicar. Pero es otro 20. Como decimos nosotros. Los boricuas. Es otra situación. Que. Porque es que yo lo hago. Es otro mensaje. El 25. En el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Entonces les dijo. Puedes dar a César. Lo que es de César. Y a Dios. Lo que es de Dios. Respeto. Dale a César lo que es. Aunque nos han caído a patadas a veces. Dale lo que es. Lo de él. Tú trabajas por uno de ellos. Respeta. Pero déjalo ahí. Cuando vayas a la iglesia. Ya tú sabes. Cuando seas un cristiano consciente. Ya tú sabes. Es otro bailecito acá. Esto es otra diferente cosa. Esto es un amor. Pero espiritual. Con discernimiento fruto. Aquí no hago chinche. Aquí. Aleluya. Agradecemos a Dios. Agradamos a Dios. Esto es un poquito diferente. Dale a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Son dos diferentes mundos. Son dos realidades. Vamos al segundo. Respeto. Lucas 10 20. Reina Valera Antigua. Más. No os gocéis de esto. Que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos. Que de vuestros nombres. Están escritos en los cielos. ¿Qué estaba pasando aquí? Los discípulos estaban recibiendo autoridad. Los apóstoles. Estas primeras personas. Que estaban recibiendo el evangelio. Directamente de Cristo. La unción. Iban y sanaban. Y sacaban de moño. Y la gente se arrepentía. Y ellos estaban. ¡Wow! Yo soy el mejor. Y fueron con Cristo. Y Cristo le dijo. ¡Cállate! No. Ustedes. Están contentos. Están contentos. Naco. De eso. Mejor estar contentos. ¿Qué qué? Que tu nombre está escrito arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay dos sistemas. Y los dos sistemas. Se colaboran. Se van. Se chocan. Pero se colaboran. Por eso simplemente. No es porque. ¡Ay! ¡Ay! Es que mira. También un poquitito. Porque hay gente que se va a perder. Y nunca lo van a entender. Hasta que se pierdan. Bendito. ¿Quién quiere eso? Pero Cristo sabe lo que está diciendo. Mira. No te vengas tú embrollado. ¿Verdad? Tú ennudado. Que tú eres algo. Dale gracias a Cristo. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que tu nombre está allá arriba. ¿Verdad? Eso me lo enseñó. Yo le pedí una tarea. A un pastor que se llamaba Gabriel Antuño. Que lo amo más. Te amo mucho, varón de Cristo. Lo felicito. Aleluya siempre. Pero bendito sea el nombre de Cristo. Yo le hice una tarea. Yo le dije. Brother. Cuando nosotros estamos expandando. Si nos empiezan a. ¿Cómo te puedo decir? A ser bochinche. Como de la información. O los hermanos no se lleven. ¿Qué usted me puede decir? Y él me dijo. Dame unos días. Él regresó. Y me dijo. Esto es lo que te tengo. Y lo recibí. Lucas 10. El 20. Regocija porque tu nombre está allá. Pero no porque tienes autoridad. Recibe eso como una escala por dentro. Una madurez. De cómo llevarte con las personas. Porque acuérdate hermano. Que hay poder. Hay autoridad. Somos qué? Administradores del Espíritu Santo. Despierta hermano. Entonces vamos a seguir. Vamos avanzando. Kabbalah. Aquí viene lo bueno. Aquí viene la información primordial. De lo que estamos enseñando hoy. Kabbalah. Kabbalah. Es el CST de Satanás. Y su concilio divino. A mí me han dicho el loco. Oye. ¿Qué habla este? De CST. Bueno. Nadie me ha dicho eso. Y no me lo van a decir. En el nombre de Cristo Jesús. No lo recibo. ¿Por qué? Porque yo soy inteligente. ¿Por qué? Pues yo soy enfocado. ¿Por qué? Porque yo estudio. ¿Por qué? Porque yo me meto en la Biblia. ¿Por qué me meto en la Biblia? Para lavarme. ¿Por qué me lava? Porque es agua. Porque es agua. De la palabra que sale de la palabra de Dios. ¿Por qué es eso? Porque uno está en este mundo. Está con el coco lavado. Pero cuando uno recibe la palabra de Dios. Ya se va dando cuenta. Y la fruto de la vida cambia. Ya uno ve las cosas diferentes. Ama diferente. Discernir diferente. Ya es una diferente persona. Entonces. Cuando nosotros nos vamos. Y vamos viendo los aparatos de este mundo. Yo les quiero dejar saber. Que por parte de los judíos. Se compartió una idea. Influida por sus vecinos. Egipcio. Canaitas. Babilonia. Todas estas cosas. ¿Verdad? Influyeron a Israel. Pero esta gente era bien a tiro. Esta gente hacían su tarea. Y se les quedó. Ahí se quedó el enemigo. Con un cierto acuerdo. ¿Verdad? Con los judíos. Entonces. Esto se compartió. Vemos que Saúl. Hasta lo usó. ¿Para qué? Para tratar de qué? De conservar su reino. ¿Verdad? Y habló con quién? Con una divina. ¿Verdad? Bendito Cristo. Que ahí fue que perdió. No lo haga. Nunca lo haga. Pero no es mala idea. De entender que existe. Y que vamos a hablar un poquito hoy. De qué es la máquina. Esta. ¿Qué es CST? ¿A dónde viene? Entonces. La palabra cabala. Si nosotros vamos a Google. Y nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que estamos buscando en Google? Hermano. Te va a salir esta pantalla. Y todo lo que usted ve aquí. Es cabala. Y esto sigue. Y sigue. Y hay miles y miles y miles y millones de personas. Que están involucrados en esto. Esto es brujería. Esto es la raíz. De toda ciencia. Toda religión. Que no es cristiana protestante. Sin duda. Esta es. Esta es la verdadera madre iglesia. No es la católica. Es esta. Esta es la verdadera ciencia mística. Misteriosa. De toda religión. Que no es de Cristo. ¿Qué es cabala? Cabala. Es la religión de los ángeles caídos. Sin ninguna duda. Es una religión. Con respeto. Ey. Ellos allá. Nosotros acá. ¿Verdad? Yo soy cristiano. Pero yo sé que la de ellos es un misterio. Es un misterio babilonio. Es una. ¿Verdad? De las rutas de esta religión. Vamos siguiendo. Chip de procesador de computadora moderna. Hermano. Lo que usted está viendo aquí. Te tiene a ti. Espérate. Lo que usted está viendo aquí. A usted lo tiene. Yo no le estoy diciendo por símbolo. No. Esto. Lo que usted está viendo es cobre. Es metal. Es plástico. Estos tres añidan hacer qué. Hacer una forma de no calentarse. Un circuito. Cuando es que se están entrecambiando. Eso es bien. Pero bien misterioso y científico. Eso va hasta atrás. Eso es todo este bochinche de los ovnis. Todo este bochinche de los monstruos. De los gigantes. Todo eso viene de lo mismo. Eso viene de los ángeles caídos. De los ángeles caídos. Que a ellos se les hacen las cosas fáciles. Porque ellos ya saben. Aleluya. Como Dios hizo las cosas en el cielo. Bendito Cristo. Eso simplemente lo imita. No es muy difícil. No es muy difícil hermano. Entonces pues cogen esas cosas. Bendito Cristo. Y las cogen las cosas de Dios. Y le dan vuelta. Y entonces las cogen. Y las enderezan para ellos. Eso es lo que estamos viendo. Eso es como hacen los militares en el mundo. Es called reverse engineering. Cogen las cosas. Y la. Cogen un carro. Un Volkswagen. Y le quitan todos los tornillos. Entonces lo hacen otra vez. Pero lo cambian un poquito. Y lo pintan diferente. Y es de ellos. Bueno. Este sistema que usted está viendo aquí. Es una imitación. De la máscara de Cristo. De la máscara de Jehová. ¿Verdad? Cristo es Jehová. Pero la mejor manera de decirle. Es de Jehová. En ese aspecto. Esto. Esta partecita aquí. Es. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Una. Verdadera. Procesor. Que. Maneja. Tu vida. No hay ninguna duda. Llevo años y años. Esto no es una imaginación. Esto no es un gobierno. Esto es Satanás. Satanás. Usa procesores así. Para. Moverte. Tus hijos. Tus hijas. Tus amigos. Tus cosas. Los lugares. ¿Por qué? Porque. Satanás no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Satanás tiene un laptop también. Es diferente. Me imagino que es alto. Alto rango. Imagínense. ¿Verdad? Algo del más allá. Una increíble tecnología. No hay ninguna duda. Eso es lo que nos afluje. Eso es lo que es la fundación de Kabbalah. Eso es lo que a nosotros nos enreda. Causa bochinche. Mueve los aires. Eso es. Hermanos y hermanas. Les presento un chip. Eso es. Básicamente. Lo que es. El Kabbalah. Eso es. Eso es. Hermano. Toda su vida. Lo que usted come. Lo que usted dice. Sus padres. Sus hijos. Lo que usted piensa. Todo. Como usted camina. Los hospitales. Los doctores. El militar. La comida. La educación. El entretenimiento. La música. La playa. La iglesia. Todo. Hermano. Todo. 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 Bueno. Si vamos a Revelaciones 13. ¿Qué dice? 666. ¿Qué es 666? 666 es un atributo cirquito. Por favor. Eso es más. Eso es bien fácil. Hermano. Están viendo. Una manera que todo se compra. Y todo se vende. Dentro de una manera de escalarlo. Es una escala para Satanás. Para Dios. Yo no sé cómo. Pero para él es omnisciente. Omnipotente. Para él. Esto es normal ser Dios. No Satanás. No los ángeles caídos. Lo del concilio divino. Así se dicen. Ellos benditos sea el nombre de Cristo Jesús. Usan computadora. Usan procesadores. Este procesador. Bendito sea el que vive para siempre. Lo tiene a usted. Lo tiene a usted ciego. Lo tiene a usted amarrado. Y si usted no sabe lo que está pasando. Usted no va. Nunca. Nunca a librarse. Pero si usted sabe. Usted se hace un cristiano consciente. Y se va dando cuenta. Ahora. Va a haber un momento. Donde esto se va a investigar más. Que dicen que en la frente. En la mano. Ya tú sabes. Pero eso. Hermano. Eso ya está. Por favor. ¿Cómo ustedes piensan? Desde Caín. Le están metiendo marcas a la cabeza a la gente. Que fue Dios mismo. Hermano. Créelo. Eso que usted está viendo ahí. Le tiene toda. Toda su vida convivida. Toda. Todita. Ok. Vamos aquí al diccionario Oxford. Cuando nosotros hablamos. Estamos usando referencia. ¿Para qué? Bueno. Para que lo que yo estoy diciendo. No me hagan loco. Eso está. Usted lo puede investigar. Yo le invito a que lo investigue. Vamos al diccionario Oxford. De Kabbalah. Ok. La interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento propia de la tradición judía. Que pretende revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo. Ok. La Kabbalah se desarrolló como doctrina al partir del siglo XIII. Ahí lo dice como el siglo XIII. Es probablemente que se metió a la biblioteca. Más para el público. Pero eso ahí. Eso está del jardín de Lebed. Eso primero del cristianismo. Eso es la religión de los ángeles caídos. Sin duda. No dar baure. Eso siempre va a ser. No se meta a eso. Eso no es Dios. Esa es la imitación de Dios. Esa es la blasfemia. Aleluya de Judea. Número dos. Suposición o cálculo formado a partir de datos incompletos o de indicios. Espérame. Algunos hacían Kabbalah más o menos lógicas y razonadas, pero poco certeras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Kabbalah es un misterio. Que es más o menos, pero que no es exacto. Pero te digo una cosa. El que lo está haciendo para captivar su vida es bien exacto. Vamos a seguir aquí. Dios se hizo un lado. Dicen los Kabbalistas. Introducción a la cábula dentro de la masonería. Déjale quito la camisa a la realidad. Los masones son Kabbalistas. Esa es la función central de todo, todo, todo. Los templares, los masones, de toda, toda asociación de esta gente. Son escuelas místicas de misterio. Ellos, el central de ellos es la religión de los judíos. Cuál es la secreta que viene de Babilonia, que viene de los vecinos de los judíos. Aleluya, que fue entregada. Ya hablamos de eso. Queremos seguir adelante. Que aquí, en este vinculado aquí, usted lo puede anotar y puede oír un muchacho que dice ser cristiano, lo cual no lo es. Está loco el tipo. Aleluya. Pero él dice que es cristiano y está dando una enseñanza sobre lo que es Kabbalah y la entrada al mazón, al mazonería. Lo mismo. Respeto, pero échase tu locura por allá porque yo soy cristiano y yo soy cristiano consciente, pero lo tenemos que escuchar. ¿Verdad? Y lo amamos en Cristo Jesús, pero no le compramos ninguna bobería porque ustedes allá, nosotros acá, ten cuidado. César de Dios. César de Dios. Ok, pero no nos vamos a desquitar con ellos, pero ellos se desquitan con nosotros y nos lo dicen. Ok, ese es el problema aquí. Eso es lo que queremos aclarar, que se están, nos están cayendo a patas y ellos están comiendo y nosotros nos quedan. Y nosotros tenemos la bendición. Qué cosa, qué cosa. Aleluya. Entonces, pues, ellos dicen que Dios se hizo a un lado, dicen los cabalistas. ¿Tú has escuchado eso? Que Dios se hizo a un lado. Yo nunca he escuchado eso. Una persona que se hizo a un lado se cae. Pero yo nunca he escuchado eso. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra? Dicen Génesis 1, 1 a 2, Reina Valera Antigua. Dice, bendito Jesús, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, Dios lo creó. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok. Y las tinieblas estaban sobre la as del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la as de las aguas. No dice que Dios se echó a un lado. Se dijo que Dios que se movía sobre las aguas y que él hizo el cielo y la tierra. No dice nada, 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 que se hizo a un lado. Ahora, eso es fundamental al cabala. Vamos a seguir. Einzoll. Estas son palabras nuevas para mucha gente. Esta es bien nueva. Einzoll. Se oye un poquito como Einstein. Sí, sí, ¿verdad? Se oye un poquito como Albert Einstein. ¿Verdad? Que fue un científico. ¿Qué cosa? No creo que es una coincidencia. ¿Verdad? Para el que tenga oído. Pero mira lo que dice. Einzoll. El mundo alrededor de la luz que cayó, dicen los cabalistas. Mundo, perdón. Mundo alrededor de la luz que cayó, dicen los cabalistas. Eso es lo que dicen esta gente. ¿Ok? Otra vez, introducción a la cabala dentro de la masonería. Yo lo escuché. Yo lo estudié. Usted hace lo mismo. Puede usar ese vinculado, ese enlace que está ahí. ¿Verdad? Y usted mismo puede ir a esa enseñanza de ese joven. Si es en inglés, lo ponen en español y ahí te lo dicen todos. Ahí ellos están dando una lección, una enseñanza a su gente. ¿Verdad? Si no le gusta decir vinculado. ¿Verdad? Ya la gente se enfrente. Vinculado. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Pues diga enlace. Pero siga ahí. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Y usted, yo le digo. Mira, tiene mi permiso. Vete. Vete y siéntate en media hora y mira lo que te está cayendo para dar. Para que te des cuenta. Entonces, bendito es el nombre de Cristo que te estás comiendo y no sabes. Entonces, bendito es el que vive para siempre. Ahí está lo que dicen ellos. Mundo. El Ainzol es mundo alrededor de la luz que cayó. Dicen los cabalistas. Vamos a seguir. Ahora, prepárese, hermano. Porque lo que usted está viendo ahí. ¿Ok? Lo que usted está viendo ahí, mis queridos. Es Ainzol. Es una imagen que uno de estos personajes que son gente de Rabí. Que son los que instruyen estas enseñanzas. ¿Verdad? Fue inspirado y le enseña esto a la gente. Para mí eso se ve un poquito como Atlantis. Eso también se ve a mí como una huella. Pero lo que ellos dicen es que ese palito blanco que baja al centro es Dios. Que Dios se hizo un lado y que hay algo separado de Dios. Y ellos dicen que hay un lado femenino a eso. Y que Dios se hizo esa luz. Y que fue al centro de ese local que es la creación. Y que eso tiene poder. Eso es lo fundamental. Eso es como uno y uno hace dos. Eso es una de las cosas fundamentales del procesor. De la inteligencia de estas escuelas de misterio. La gente dice que eso nos afecta. Bueno, yo le estoy diciendo que ahora mismo la pantallita que usted está viendo ahí. Me ve ahí, mira. Me ve los mocos ahí. Eso es un procesor. Usted está afectada por eso sin ninguna duda, hermano. Si tú te has metido en una bicicleta, coges bicicleta. Si tú cocinaste comida, te comiste una tortilla. Lo que sea, un arroz con gándules. Vamos para allá. Una empanadilla colombiana. Usted está siendo afectado por la tecnología que eso influye. Sin duda. Créelo, hermano. Entonces, mira muy bien. Porque es probable que eso es algo simular al 666. Tú sabes. Hay muchas películas que la gente se las pone aquí. La película, ¿cómo se llama? Este, bendito Cristo Jesús. Los Watchers. Los Watchmen. Hay un tipo azul que tiene la misma porquería aquí. Hasta va el marzo. Y hace toda una cábula y de todo. A mí, todas las películas, hermano. Toda la música. Madonna. A mí, yo no lo tengo que decir. Ella te lo dice. Toda esta gente trabajan en algo que se llama luz. Luz. Vamos. Voy a seguir aquí en el nombre escrito. Pero miren bien. Eso es la influencia en su vida. Sin duda, hermano. Ah, en la iglesia. ¿Tú tienes un micrófono en la iglesia? Créelo, hermano. Lucas 10, 18. Reina Valera Antigua. Y les dijo. Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Lo dijo Jesús hablando con los fariseos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Dijo lo mismo, hermano. Mucho como eso. Que un rayo cayó del cielo. ¿Y qué dicen ellos? Que una luz cayó del cielo. Ahora, ¿qué dice Jesús? Que vio a Satanás cayó del cielo. ¿Qué es eso? ¿Y Lucifer es quién? Luz. ¿Y entonces qué es lo que es Lucifer? ¿Dal qué? Entendimiento. Luz. Bueno, entonces él dio entendimiento. Este plástico lo dio Lucifer. Esta gorrita que dice el pastor Danova. Lo dio Lucifer. Estos lentes. Ahora, es Dios que da la inteligencia. Vamos ahí. No te preocupes. Dios no se está atrás. Dios está encima. Pero, si usted cree que usted se ha librado, nunca. Zeta. A la izquierda. Never. Nunca. Nigurururururur. Nunca. Nunca. Jamás. Usted se ha librado de la manca de Satanás. So, despiértate tú que duermes. Amadura ahora mismo. Se acabó. Usted está en el mismo problema que todo el mundo. ¿Ok? ¿Cuál es? Que hay dos mundos. Dos realidades. Que se copulan en esta realidad. La que hacen la industria del mundo. Y eso de comprar y vender eso desde años. Eso ya está hecho. La gente está esperando el 666. Eso de, mira. Ustedes tienen un seguro social. Lo tienen. No se preocupe que cada persona. Cada persona, hermano. Está marcado con eso. No hay ninguna duda. No se preocupe que usted no está pecando. Aleluya. Esa es la realidad. Sigamos. Ahora, alerta. Alerta, mi hermano. Este. Vamos a leer. Ilustración de la máquina que Jehová le presentó al profeta Ezequiel para compartir cómo él controla los escenarios corrientes o personas, cosas y lugares. Lo cual lo va revelando en el capítulo completo. Come bien, hermano. Y lávese su mente de la mentira continua del esfuerzo de Satanás. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo Ezequiel capítulo 1. Estas ruedas, estos animales y vemos a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, yo le puedo garantizar que Dios usa maquinaria. Pero no es la maquinaria como Satanás. Es una maquinaria. Son procesores. Es un orden. Es un dios de orden. Los árboles, el tierra, la cielo, la siela, el hombre, la mujer, dos se copulan, tienen hijos, semillas, crecen las cosas. Es un orden. Es semétrico. Es como los líneas de esta botella. Es un orden. Uno y uno hace tres. Amin, dos. ¿Verdad? Se oye mejor. Es un orden. Entonces lo que nosotros estamos viendo, aleluya, es que Dios captura cierto poder dentro de su mano, dentro de unas ruedas y esa rueda es un procesor de espíritus. Tú eres un espíritu. Yo soy un espíritu. Tú eres un espíritu. Tus hijos, tus pastores, tus dueños, o sea, tus jefes, las personas, los mazones, los cristianos, los doctores, los educadores, los políticos, los de entretenimiento. Cada persona es un espíritu en una botella. Ahora, ¿estás tú en la botella de Dios o en la botella de Satanás? Las dos se copulan. Las dos se meten pescosar, pero las dos tienen una negociación hasta lo último, por tiempo, tiempo y medio. Es lo que dice la palabra de Dios en Daniel. Vamos a seguir leyendo esta página porque aquí hay algo muy importante para todo creyente. Escuche muy bien. Usted que me oye, tenga cuidado y le voy a decir por qué. Oiga esto, una forma arriba a la izquierda, aquí creo que es una forma de un oráculo de Dios o la máquina de Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa ahora. Hay muchos pastores afuera, a lo mejor el pastor Lenar que dice, Carlos, pero cállate, que tú no sabes hablar español, que predica mejor que yo. Pero yo le voy a decir algo. Pero nadie habla de estas cosas de cristiano consciente y procesores para que tú te mejores tu vida. Yo no he costeado a nadie. Y si le escucho por ahí, le meto una demanda. Porque esto es mío. Aleluya. Entonces, esto es mi cruz. Deja mi cruz quieta. Tú carga la tuya. Aleluya. Pero tenemos que compartir esto. Eso es jugando. Tenemos que, aleluya, demostrar qué es lo que está pasando. Qué es lo que estamos viendo en esta página, en esta imagen. Dice una máquina de Dios. La palabra de Dios dice oráculo. ¿Qué estamos viendo? En la imagen. Ahora vamos a leer la palabra para ver si soy yo loco o si también la palabra de Dios es loca. Vamos a ver porque la palabra de Dios también lo dice. Aleluya. Y entonces los que saben ya lo saben. Pero lo importante que yo quiero que ustedes vean es lo que dice aquí arriba y que dice no te acuerdes, no te acerques, perdón, no te acerques, las piezas se están moviendo. Cada persona que quiera traer bochinche, cada persona que quiera, aleluya, traer un caos. Puede ser porque el diablo las enredó y las mandó. Él, ella, no importa. Cristiano, impío, secular. Mira, gata, perro. No importa. Lo importante es lo siguiente, mis amados. Esta máquina de Dios tiene vueltas, tiene maquinaria, tiene vueltas. Estas cosas se están moviendo. Ahora Dios, Cristo tiene gracia. Cuidado con el diablo que te pasa por encima, sin duda. Pero Hitler le pasó por encima a los judíos. Créelos, no se aguantó para nada. Pero Dios tiene gracia. Dios tiene misericordia. Pero oye esto, ten cuidado, ten cuidado. Yo he escuchado muchas veces a Benicio Molina en Puerto Rico. Ha dicho algo y yo me quedé pensativo. Él dijo, ten cuidado que viene un momento cuando ya se vio todo el bochinche, todo el caos que Dios va y mete un pescozón. Y dice, pero ¿cómo Dios le va a meter un pescozón? Y yo siempre me quedé pensativo. Yo no sé si Dios va a meter un pescozón. Es probable, es probable, porque Dios es un policía, es justo. Pero yo te digo una cosa, hermano. No se me acerque a mí. No se me acerque a mi gente, a ningunos. Mira, a nadie con bochinche. ¿Por qué? Porque esta máquina se está moviendo. Y esta no es la de Satán. Esta no es la tuya. Esta es la de Jehová. Esta es la de Jesucristo. Esta está llena, ramas, sitiris del Espíritu Santo. Y estamos trabajando por las almas. ¿Ok? Y yo soy imperfecto, pero el que me tiene, mi dueñito que está ahí arriba, que me está diciendo, avanza. Aleluya, bendito Jesucristo. Ese está preocupado por ti. Porque si tú te acercas y se te está diciendo, calla, deja el bochinche, deja el caos aquí, sigue el orden, es por algo, sabemos algo, cógelo con take care easy, ponle pancake, espérate, pausa, calla. Entonces, enfócate, oye bien lo que te están diciendo, deja los impulsos, anota las cosas, estudia bien quién es tu amigo. Es probable que en una de estas vueltitas que tú te quedaste pegado, ¡Páscate! Este, te puede pasar algo. Si usted cree que eso es una exageración, bueno, yo perdí mi esposa, mi casa, mi esposa dos veces. Yo perdí, aleluya, mis carros, mis casas, todo lo que yo tengo. Yo he estado tirado en la calle, yo creo que como cinco veces. Y yo ni molestando a nadie, trabajando, haciendo todo lo correcto. ¿Sabe quién me votó, verdad? No fue el de nosotros. Es que yo no me rindito al sistema cabalá del diablo. ¿Ok? Pero hay gente que se han rindido al cabalá del diablo y entran, ¿a qué? Al oráculo, oráculo de Dios. Y se creen que Dios no lo sabe. Y se tratan de meter aquí a hacer lo mismo. Ajá, no traigan bochinche, chismería, estupideces aquí. Te vas a caer, Jezabel. Te vas a caer, ajá. Te vas a caer, Saúl. Créelo, créelo. No es que uno los quiera, es que se están moviendo las partes. Mira, si tú no me lo crees a mí, vete a un motor de Cadillac. Y levántale la cojuela, ¿así se llama? El del frente. Y mira, ven la banda. Que está dando vueltas a 25... ¿Cuándo? Dos mil quinientas vueltas por minuto y mete la mano. Ah, ¿verdad? Ahí no lo hace. Pues, ¿por qué menos a Dios? Que está aguantando todo este mundo y que está tratando de salvar al alma. Calla. Deja a la gente quieta. Escucha bien. Nadie está votando a nadie. Queremos a todos juntos. Pero se está moviendo el oráculo de Dios. Y estamos en los últimos tiempos. Dios quiere despertar a las personas. Está viendo a una persona, ¿qué? Indefensa. Está viendo a una persona, ¿qué? Que se ha sometido a Dios. Está viendo a una persona, ¿qué? Que escribe. Documenta todo. Yo no estoy como un loco allá afuera. Si yo voy a un lugar, a mí me manda Dios. Y cuando yo vaya, hermano, yo no me hago chorno de nada. Mira, si yo voy a una discoteca y me manda Dios, yo soy el primero. Pero yo no salgo para afuera. Aleluya. Porque, primeramente, yo no tengo chavo para estar haciendo eso. Segundamente, hermanos, eso para mí, yo lo estoy haciendo para nosotros. Yo estoy usando las cosas de nosotros. Yo quiero un museo, pero para nosotros. Yo quiero un lugar que vendan carros, pero para nosotros. Yo quiero, aleluya, un lugar de casa, pero para nosotros. Yo quiero un lugar de sexo, pero para nosotros. Yo quiero un lugar para los soteros, pero para nosotros. Yo quiero una iglesia, pero para nosotros. Yo quiero una economía, pero para nosotros. Yo quiero una escuela, pero para nosotros. yo quiero una tienda de revolver pero para nosotros yo quiero aleluya todo que sea para nosotros porque yo quiero el oráculo de Dios y no quiero ya excusas del diablo que me metiste para allá hay dos hay un tiempo de convivir pero va a haber un cierto tiempo queremos hacer un banco para que? para nosotros Dios te bendiga vamos a seguir aquí escenarios corrientes acuérdate que eso es verbo nosotros somos los dueños de eso escenarios corrientes quiere decir personas, cosas o lugares que están siendo antinfronadas o por la maquinaria cabala de Satanás o por el oráculo o el Espíritu Santo de Dios mis hermanos vamos a la palabra dice aleluya en Ezequiel 1.19.21 nos dice en la Reina Valera Antigua y cuando los animales andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los animales se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu era que anduviesen andaban hacia donde era el Espíritu que anduviesen las ruedas también se levantaban tras ellos porque el Espíritu de los animales estaba en las ruedas cuando ellos andaban andaban ellas y cuando ellos separaban separaban ellas a sí mismos cuando se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban tras ellos porque el Espíritu de los animales estaba en las ruedas hermanos eso no es Reina Valera en 1984 esa es la antigua esa es la de años y eso te está diciendo que esto es una máquina eso es una máquina de qué eso es una botella hermanos que aguanta los espíritus pero vamos a seguir qué más dice espérate no te acerques a esa máquina que se está moviendo espérate sin permiso ten cuidado escoge y quédate sentado aleluya Ezequiel 25 al 26 un poquito más pabellito en el mismo capítulo 1 lindo capítulo de Dios Reina Valera Antigua y cuando separaban y aflojaban sus alas hoy hacen voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas oye qué es eso y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de un trono y que parecía de piedra de zapiro y sobre esa figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él qué estamos escuchando aquí hermanos estamos hablando que hay unas ruedas que están con un una semejanza arriba qué lindo quién es esa semejanza Jehová tu Dios Jehová tu Padre Ramacitiril ahora aguanta la mano así aguanta la mano conmigo así hermano aguántame ahora haz esto conmigo quédate así ahora ábrela dime hermano de adónde usted hizo eso usted es ese Dios dentro de su cuerpo usted es el navegador de este carrito hazlo otra vez vamos a seguirlo haciendo a ver quién gana entonces hermano bendito sea el nombre de Cristo Cristo está moviendo su iglesia Cristo está moviendo la realidad está moviendo bendito sea el nombre de Cristo Jesús los escenarios corrientes las personas los lugares y las cosas para qué para quién para nosotros para qué para procesar para procesar para procesar el mar para qué para que se unan otra vez las cosas como eran antes adónde en el Nueva Jerusalén ten cuidado que el otro está haciendo lo mismo está uniendo está moviendo pero las redes son artificial son imitación también se mueven también tienen poder también hay mucho dinero también hay mucho peligro hay más peligro porque ahí tú puedes perder tu alma entonces yo te digo varón varona deja del bochinche no se metan a la casa de Dios a traer bochinche Jesucristo es el primero que sacó la correa y se los botó para afuera para qué para hacer qué para hacer un ejemplo para decirle a los pastores para decirle a los dueños de negocios cristianos que es tiempo de ser conscientes que hay maquinaria aquí que esto es un diseño que aquí hay una estrategia que aquí esto no es coincidencia la gente dice ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento así? porque tú eres una máquina porque Dios está haciendo algo contigo pero hay dos está cabalá y el oráculo de Jehová vamos a seguir en el nombre de Cristo Jesús oye ya sudé esta máquina hasta sude oye entonces vamos aquí ahora vimos el oráculo de Jehová ¿verdad? qué lindo era ahora miren este este es lo que se le dice el se fi rot oráculo se piro ahora acuérdense que oráculo es muchas diferentes maneras que puede ser un movimiento de un profeta de Dios es la manera que Dios quiera ok pero estamos ahora viendo el de Satanás ok este se llama sefirot C-S-T Computerized Summing Technology esto es esto siempre ha sido esta foto aquí yo creo que tiene como yo creo que 10 años hermano esa foto tiene miles de años ok yo no sé cuánto ¿verdad? no quiero decir algo que no es pero vamos a leer la máquina de Satanás y sus ángeles caídos el sefirot la cual está diseñada en las culturas del mundo llamado cizaña por Jesucristo y trabaja en contra de la iglesia de Dios verdadera en una manera automatizada por ejemplo usando sus mismos impulsos humánicos pero también en el aire y superficie del mundo la cual crea dolores de cuerpo huracanes y tormentas ataques espirituales etc etc es una jaula o prisión de tus realidades o de tu alma eso es lo que está viendo hermanos ahora quiero porque a mí me han dicho por ahí que ten cuidado con las imágenes Carlos que nosotros estamos estudiando las imágenes y yo lo aprecio pero no se crean que tienen un tontito aquí que no he estudiado las cosas también porque créelo yo estaba parado dentro dentro ok no me lo dijeron yo estaba metido dentro de una de las escuelas espiritistas más poderosas que han visto en el Estados Unidos porque cuando me di mi vueltita pero Cristo me salvó yo creé lo que yo he visto las imágenes del enemigo y si usted tiene ojos para ver les quiero describir lo que está viendo aquí son dos columnas muy mazónicas son lo que se llama un apasijo a lo que se llama virtud o luz de esta gente que son estudiantes que van a estas escuelas de su alma de su espíritu de sabiduría usando las escuelas de lo que se llama los misterios de este mundo entonces lo que usted está viendo es una persona sentada en el centro esto no es Mickey Mouse diciendo Mickey Mouse wow que influencia pero cuando usted está viendo bien a ese hombre está en el centro por algo porque porque está en el lado de dos columnas ahora dime usted que es positivo y que es negativo para que haya un movimiento de electricidad hay que ver que negativo y positivo si son dos positivos no hay movimiento si son dos negativos no hay movimiento pero cuando hay hombre y mujer hay electricidad todo lo que tú quieras tú le metes un 110 un 220 un 480 mira tú puedes hasta puedes prender la luz hasta por un mes créelo este señor está en el medio ¿qué quiere decir? quiere decir que él está dentro del poder de la luz ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? está dentro de la luz ¿de quién? de Lucifer hermanos de Satan Satan y entonces él tiene ¿qué en su mano? Se F R que es imitación del oráculo de Jehová por una manera de decirlo ¿eh? ¿ese parece a Jehová a usted? yo no sé pero las chanclas son más nuevas que este tipo ese tipo es un brujo hermanos verdaderamente y esa persona lo que está teniendo que la aguanta así la está aguantando así con el dedito que lindo aleluya ojalá que le da de comer a la persona está aguantando una alma él está en un nudo en la vida de alguien espérate cállate no brinques para ningún lugar quédate quieta vete para la tienda calmado eso es un resemblante de lo que estamos hablando el CST por eso no vengan con bochinche no vengan con estas cosas porque hay cosas en el aire que uno no entiende yo no te estoy diciendo que hay un brujo que te tiene es probable porque así trabajan los brujos eso no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que Satán amarrado al mundo dentro de ese entendimiento judeico que es lo más básico de la masonería ya el mundo está esto ya está ennudado tú no te vas a salvar se acabó estamos ya estamos ya en revelaciones esto es mira hagan negocio ahora o no lo hagan vamos a seguir y apérate acuérdate el respeto que nosotros tenemos al apareo para la esquina azul no te acerques las piezas se están moviendo respétalo ellos tienen su derecho a hacer sus cosas yo no estoy diciendo a ustedes que les quemen las casas yo no estoy diciendo a ustedes que le hagan nada yo lo que les estoy diciendo es que no me vengan a mí con bochinche porque yo sé de dónde eso viene si usted necesita liberación eso es otro 20 eso es lo podemos tú sabes escalar cuando es tiempo pero no me vengan a mí a tratar de señal de que es na 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 sorry para allá no en el nombre de Cristo Jesús llévese su paranda para el infierno para acá no lo traiga porque los conocemos y sabemos cómo es la nariz mi abuelo tenía tienda de de este de librería cristiana mi mamá ha sido sierva por años y años mis tías han sido aunque tú sabes todas mis familias mis primos han sido pastores y yo me entregué hace 10 años y yo estoy con mi nariz hasta adentro comiendo todo el día palabra de Dios ok no me vengan a mí con que es un bochinche que si esto para échame allá te muerdo una oreja te muerdo la oreja quédate quieto créelo hermano los amo pero con qué con discernimiento con sabiduría no con estupideces porque nos roba el tiempo nos metemos a un proceso de satanás y se acabó la escuela los negocios se acabó todo hasta los chicles que queremos hacer se nos pegaran los pies y no podemos hacer nada despégate de ese chicle vamos a seguir Mateo 13 el 36 al 43 Reina Valera Antigua entonces despidas las gentes Jesús se vino a casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron declaranos la parábola de la cizaña del campo y respondió él les dijo el que siembra la buena simiente es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo y el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles de manera que como es cogida la cizaña y quémala al fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad escándalos iniquidad hello y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujil de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su padre el que tiene oídos para oír hello oiga entonces jesucristo le está diciendo la parábola de sembrar quien sembró los dos quien sembró el oráculo de jehová es una con sus profetas con su gente que lo ama humildemente los bendice también gente rica gente pobre que hizo el enemigo usando el sefirot hizo lo mismo está conteniendo los espíritus en una botellita para que para que bendito sea el nombre de cristo jesús tener el control tener inventario tener una manera de formar la estrategia tú estás en una botella si tú vas a un lugar donde está saturado el enemigo entras a la saturación la botella del enemigo sin duda no hay otra salida eso es así pero dios sabe todo pero si ahora uno de esos entra al reino de dios usted ha visto como cuando querían crucificar a jesucristo que vinieron sobre él y hubo una luz o algo y se cayeron para allá dos oráculos verdad o un sefirot y el oráculo de jehová entonces que cristo hizo que buscan un poquito a la vez porque él se entregó que lindo que lindo jesús adóralo aleluya han visto también videos que los pastores están predicando y que de momento viene un zángano endemoniado y que les quiere hacer un mal y que pasó cuando llega el altar para el suelo que pasó dos botellas y la de ellos nunca se va a meter a nosotros ahora ten cuidado si tú eres un católico lo amo pero escucha muy bien había un presidente que se llamaba John F. Kennedy ahora yo soy una figura pública yo hablo como reportero yo no hablo mal de nadie yo lo digo ¿por qué? porque yo me quiero proteger a mí a mi familia a mis negocios y a mi iglesia ahora este presidente era católico y abrió la boca y yo hice un show por televisión a donde lo enseño eso fue un trato completamente de la botella del sepiro del enemigo cuando ese muchacho ese joven que era lindo que era católico se paró y denunció al sistema como dicen en Efesios que vamos a leerlo ahorita ¿verdad? los principiantes de este mismo mundo le explotaron la cabeza encima de un Cadillac enfrente de todo el mundo y para siempre eso ha sido así cuidado si tú estás abochinchado tú estás fuera de la protección la convivación del Espíritu Santo ¿ok? si tú vas a decir algo checa tu corazón rama ¿por qué yo lo digo? yo lo digo ¿por qué? para proteger mi negocio proteger mi familia ¿proteger quién? proteger bendito sea el nombre de Cristo Jesús la cosecha proteger la primogenitura de mi prójimo ¿ah? de mis amados por eso yo lo hago ese es el fuerza mía ¿yo soy perfecto? yo soy menos perfecto que tú eso te lo garantizo vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús Sephiroth ahora referencia a Wikipedia si usted lo puede leer allí las Sephiroth son los 10 atributos y las 10 emanaciones de la Kabbalah a través de las cuales el Ainzhov el infinito se revela a sí mismo y crea continuamente tanto el reino físico como la cadena de los reinos metafísicos superiores que es un procesador o sea que no se calienta da vuelta da vuelta da vuelta hello despierta 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 hello las diferentes escuelas ofrecen configuraciones alternativas de las Sephiroth en el desarrollo histórico de la Kabbalah y cada uno y cada una articula diferentes aspectos espirituales la tradición de enumerar las 10 Sephiroth se establecen en el libro Kabbalístico Sefer Letzira las diferentes escuelas de pensamiento a veces enumeran once sephiroth en lugar de 10 once sephiroth en lugar de 10 perdón pero la sephiroth se considera una manifestación inconsciente del mismo principio y se conservan así las 10 categorías las sephiroth se describen como los canales de la fuerza divina y creadora de la vida a través de los cuales la esencia divina se revela a la humanidad hermanos entonces ven esa figura hermanos eso es el procesor de este mundo hermanos eso es el procesor de este mundo mis hermanos quiero tomar este momentito de arriba en lo colorado dice precaución si está tratando de imitar a los judíos para la cosa tú eres mexicano tú eres boricua tú eres cubano tú eres colombiano tú eres white boy tú eres del Estados Unidos cógelo con Takerisi deja eso de que si soy judío déjale eso a los adventistas tú no eres adventista tú eres cristiano protestante yo soy figura pública yo lo digo como es bendito sea el que vive para siempre los reporteros de Cristo los reporteros que están haciendo televisión están trayendo la información educación a la gente que le cree usted me cree no me cree ahí está la información pero yo le digo una cosa ten cuidado con cambiando las tradiciones de la iglesia cristiana tratando de importar a los judíos se lo repito ten cuidado ¿por qué? porque eso viene con sefirot eso viene con una sabiduría unos misterios de yo no sé de adónde mira se llama Jesús se llama Jehová se llama Espíritu Santo ok hay dos o tres ángeles por ahí que se oyen y están los profetas take it easy quédate ahí eso que viene esta gente de momento y quieren disciplinar a la iglesia re-doctrinar a la iglesia que esto es judéico que esto que wow wow cogelo con take it easy take it easy ok un buena 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 como dice mami quemar las cejas un buen estudio antes de que tú cambies las tradiciones de la iglesia pentecostal bautista menonita metodista ¿por qué? porque aquí fue que hubo el avivamiento de que del Espíritu Santo oró lo más sitiril y mí aleluya si quieres decir algo dir tu santa tú tú separa de este satúrate aleluya del que te tiene marrala masiquitiri limí pero no trate de criticar a las otras personas porque a mí mal lo han hecho que porque yo no sé que eso quiere decir de judea wow wow yo sé algo yo sé lo siguiente Cristo me ama y yo lo amo también y dame tiempo si tú quieres enseñarme algo está bien pero no me vayas a juzgar no creas que yo soy menos que tú y tú tampoco lo hagas si sabes algo haz tu tarea y asegúrate hermano porque hay cosas jude icas que yo he leído que no te las voy a decir ahora pero si las oye y es y es y es en contrario a Jesús que si lo oye bueno hermano usted dice pero como eso es posible como es posible entonces se va a dar cuenta porque es que los han atacado en el mundo ten cuidado hermano no se meta a lo que no sabe bendito quédese acá en la playa de nosotros vamos para acá muy con Gile Ávila ok ok hermano sepirot cabala tiene 10 puntos que refiere a diferentes puntos en un procesor simplemente 1 ketar 2 hojma 3 viña 4 yehet yesed 5 jebura 6 tepiret 7 netzahad 8 jod 9 jod 10 malyut que quiere decir mierda perdón pero para mi no quiere decir nada para mi la razón que yo lo digo así es para que usted no crea que yo le estoy tratando de impresionar yo no se ni lo que lee yo lo se yo se lo siguiente lo que me dijo el Espiritu Santo lo que me dijo el Espiritu Santo fue lo siguiente mira bien lo que es eso Carlos que tu ve yo lo que veo es un procesor yo lo que he estudiado de aquel varón que habló que es mazón que ha hablado aleluya bendito sea Cristo de como ellos ven las cosas eso es una manera de hacer una decisión o sea un impulso ahora en este mundo si tu estás en el impulso de Satanás tu no vas a tener prueba pero si tu estás fuera de ese cirquito que usted ve ahí tu ves esas conexiones si tu no le sigues el ritmo a esto tu no vas a comprar casa y si la compras te va a dar COVID si tu no sigues el ritmo que usted ve ahí mis hermanos usted va a ir a comprar un carro y tu hija se va a dar un pescozón en la cabeza a regalar la casa créelo hermano mira hermano si usted quiere educarse y quiere ir al colegio vaya pero cuando usted esté llegando de la casa un diadista alguien le va a meter un revólver a la cara ¿sabe por qué? porque ese sistema que usted ve ahí hermano es un procesor eso está conectado como el procesor que enseñamos anterior y todo el mundo adora a la bestia no hay como la bestia todo el mundo está engañado todo el mundo está pensando que son ellos y no lo son si no son fruto del espíritu si son bochinche mira la televisión hermano todos los bochinches mira todos los crímenes mira la guerra mira hermano déjale les enseño un proceso vino Trump cuando estuvo Trump hubo un racismo se quemó todo el Estados Unidos luego que se quemó el Estados Unidos vino COVID después que se vino COVID vino guerra en Rusia esto es un cirquito los que ganan saben lo como moverse me muevo ahora me muevo después este sistema es secreto de los mazones ellos saben cuando comprar y cuando vender usted no lo sabe y usted no está dentro de ese club usted no está dentro de esa parranda usted no es una parte de esta gente esta gente se han vendido sus almas para poder tender estos entendimientos párate ahí no te creas que son gente tú sabes son doctores a lo mejor nuestras amistades pueden ser nuestras mismas familias cógelo con take it easy no te creas que es un cucú es probable que hay demonios sin duda seguro que las hay pero lo importante aquí es que usted separa las estupideces y que se entienda que eso es electrónico hermano eso está en el aire el diablo es el príncipe del poder del aire eso es la convivación es una computadora hello ayúdame que la gente entienda si usted está pensando hacer el huevo frito y lo hace es probablemente que usted está en parálise o en serie con ese cerquito los pensamientos son electrónicos es una chapa dentro de la mente que de momento hay una explosión de impulso esos impulsos están captivados eso es lo que la gente dice espérate déjame pensar la cosa déjame irme a casa y déjame pongo oral y me lavo unos trastes y me pongo a bañar no, no lo voy a hacer no voy para allá o sí, sí, sí lo voy a hacer cógelo suave porque la gente se le mete una carga van para allá afuera no hagas una decisión habla con los pastores pongo hacia oral no te tiene que tirar al suelo ayunar ay, ay eso se te va a hacer tu cerquito cada vez que vas a hacer una decisión tírate al suelo a oral no estoy criticando no me critiquen a mí oíste pero es tiempo de bailar es tiempo de comer es tiempo de prosperar es tiempo de alabar a Dios de verdad Rama es tiempo de no estar enfermo y es tiempo de ser la amistad de Cristo es tiempo de aprender las parábolas es tiempo de ser el pequeñito para que Dios los ensalte es tiempo para escuchar el Espíritu Santo y una persona que no entiende que esto está pasando y que se cree que están burlando y se cree que esto no existe está más marcado que la vaca y no sabe que lo que está dañando es a un pastor está dañando a una pastora está dañando años y años de esfuerzo de una persona y si usted cree que el diablo no puede ser de un efecto a una iglesia no le puede ser un efecto a una evangelista pregúntale a Gigi habla dónde están sus hijas pregúntale al evangelista de la torres dónde está él que murió tan joven pregúntale bendito sea el nombre de Cristo Jesús a este pastorcito que está aquí si ha hablado con sus hijos dónde está su esposa dónde están sus cosas que necesita dónde están aleluya las inversiones dónde están todas las cosas que la palabra de Dios dicen deuteronomio que es prometido nosotros si somos obedientes a Dios bueno yo soy imperfecto pero aquí estoy a las tantas de la noche haciendo que dando información adiezgándome abriendo aleluya misterio para qué para callarle la boca al diablo para qué para asegurar nuestras iglesias nuestros negocios por qué porque yo en verdad necesito ayuda y tú necesitas ayuda y juntos somos cinco y juntos somos diez y juntos somos doscientos necesitamos diez mil necesitamos diez mil necesitamos cien mil necesitamos un millón de cristianos conscientes cállale la boca al diablo al viento repréndelo en el nombre de Cristo Jesús con el ángel cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés y como Jesús cuando tenía hambre y estaba peleando para su llave para empezar su evangelio después de su bautismo en el desierto con Satanás directamente cállale la boca échalo para atrás Pedro échalo para atrás créelo hermanos créelo que van a ver cosas de mí yo voy a ver cosas de ustedes ay que me cogieron comiendo los mocos ay Dios mío se acabó toda la iglesia mira todo se acabó mira mira que el hermano tuvo sexo ay Dios mío mira que el hermano le metió una pata al perro que qué métalo en disciplina cógelo con take care easy hermano porque ustedes no saben el poder del Sephiroth yo no le estoy dando poder pero diache esto le está costando almas a Dios o esto tendría algo créelo que somos la niña de Dios y si a Dios le quita las cosas qué más fácil a ti mira hay gente ya que yo he visto que hasta tienen golpes en las manos que son gente de nosotros que nosotros somos pastores ¿a dónde está Dios? bueno ¿a dónde está la sabiduría de la persona? ¿qué impulso tuvo la persona de caminar? dar la mala vuelta un pescozón tenga cuidado hermano tenga cuidado que hay dos máquinas vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús vamos a ver qué más es esta madrecita de Sephiroth qué más incorpora Sephiroth Kabbalah todo esto lo que le estoy enseñando es referencias esto no lo estoy inventando yo usted puede copiar esa información y se puede ponerla leer para que sea más astuto aleluya y manso sea manso verdad sea manso pero sea que astuto en el nombre de Cristo Jesús cartas de tarot y vamos a leer la página que demuestra que el Sephiroth es la ruta el circuito de las cartas de tarot el árbol cabalístico de la vida y el viaje del tonto qué palabrita tú eres tonto yo soy tonto no Cristo dice que Cristo dice persigue toma tu cruz y persigue me dice Cristo Cristo dice sea como un niño Cristo te dio que los frutos Cristo te dio que te trató cuando te trató como un niño un parábola era para romper el acceso al Sephiroth se entiende mucha gente dice ay qué lindo es que Cristo tú sabes estaba haciendo una caricatura qué caricatura si todo el mundo el entendimiento del hombre está basado en el Sephiroth los fariseos todos los misterios la ley que esta gente no se peinaban si no era tiempo no sanaban a nada a nadie ellos mismos crucificaron a Jesucristo porque porque su mente estaba en una botella Sephiroth hoy en día es lo mismo eso no paró eso siguió los cristianos fueron multi tuvieron batallas con los católicos esto siguió hermano esto es en la mente vamos a ver cómo las cartas de tarot trabajan bueno si ustedes han hecho esto yo lo doy gracias a Cristo yo creo que yo las he visto pero yo nunca las he usado no te crean que yo soy inocente yo he hecho muchas cosas yo le he hecho la marihuana la cocaína mira dame un pase pero esto de las tarjas de tarot yo nunca lo hice yo nunca lo hice estos son diferentes escenarios que la persona puede opcionar en su vida y lo que viene pasando como Sahur como Balaam en la palabra de Dios ellos sabían esto lo que pasa son estos son escenarios lo que puede pasar es que el cirquito si uno contrata a Satanás con su Sephiroth ok que son ángeles caídos su concilio divino y Satanás uno le puede pagar al hacer eso uno se mete un bochinche porque a uno salir una crítica acusación del enemigo si lo hizo salte rápido entonces que viene lo que pasando el espiritista le va pintando el amor de una persona le va dando que riquezas le va dando que fuerzas para defenderse le va dando que enfoque porque porque este sistema es el cirquito es una computadora esto no es un diablo tú sabes que de momento esto es un diablo son demonios pero no no te creas que son cucú no 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 hermano es un sistema del mundo el mundo está controlado por un sistema de procesores de satélite que cambia los aires que trabaja con los principados que trabaja con la gente los impulsos los pensamientos y te hace la vida más fácil más difícil si a mí me toca aquí de momento puedo pensar si toca aquí te voy a tonter el diablo el diablo lo sabe el sistema está sumasado está sumando está anivelando los impulsos para congregar lo que se llama el nuevo aje todo el mundo que le va a los brujerías a los diablos verdad a los sangres caídos están en lo bien los cristianos van a tener Mateo 5 me cayeron a patar me robaron dale a mi chancla le di hasta mi jacket y todavía quiere más déjame voltear la calciate verte al otro deja de hacer esas cosas hermano porque usted no sabía que esto existe usted no sabía que esto existe ahora que sabe que eso existe comprenda que eso mismo que usted ve en esas tabernas calientes negras a las 3 de la noche que está la mujer llorando mi esposo venga yo le ayudo y siéntate ahí y dame las tarjetas que tiene pues no tengo mucho pero ahí están los 300 dólares de la renta ok entonces el brujo hace que un acuerdo con ellos que es un acuerdo si si di conmigo ahora mismo si Cristo si prosperidad si paz si sanidad dile no al diablo dile no al bochinche dile no a lo triste dile no a la pobreza gloria a Cristo estamos en acuerdo un que un orucalo de Dios un acuerdo ahora estamos en la máquina estamos juntos estamos trabajando es una máquina es un acuerdo donde mora que él dice la palabra el santo espíritu donde hay dos o tres en mi nombre hay mora de santo espíritu hay acuerdo en la iglesia hay poder para cambiar las cosas en el cielo quien manda manda a Dios Dios quiere que felicidad gozo espíritu santo sanidad quiere todo lo prosperado pero la gente que no entienden mira crucificaron a Jesús le metieron a pedra Esteban y que dijeron ellos no entienden no entienden perdón porque no entienden ahora entiendes es computación vamos adelante donde más son usos del sepiro cabala otra vez la referencia es en el internet ok que estamos viendo aquí mis hermanos cabala esoteric forces estamos viendo básicamente el hospital el doctor muchas de estas cosas ahora se han se han convertido por la por la india por el hindú por diferentes lugares en el mundo Dios los bendiga pero no César Cristo Cristo César cuando estas cosas se están metiendo a los doctorados ellos ya no saben que esto viene de tarjeta de tú sabes de tarot kundalini yoga kundalini yoga ahora les digo una cosa porque kundalini es una de las cosas que se repriende cuando una persona está yendo por liberación ya tú sabes que liberación es bueno porque viene la persona y un profeta un pastor una pastora un evangelista va y trata de separar a la persona de su pasado le da una limpiecita allí para dejarle la depresión los problemas estas cosas y la persona brinca el diablo todo esto se manifiesta verdad pero que pasa dos meses después sigue con problemas hermano yo te puedo decir una cosa contigo yo no tengo ningún demonio aleluya pero yo te digo una cosa hermanos yo siento dolor de cuerpo yo tengo problemas financiéticos yo tengo problemas de enfoque a mí se me olvidan las cosas a mí me han pasado cosas que uno dice pero Dios tú no me estás velando estas cosas van a pasar en este mundo es temporal ok es temporal porque los doctores las películas las escuelas los políticos todos todos están envueltos en esta cosa del enemigo esto es un proceso aquí nadie se salva I'm sorry dice la palabra de Dios que todo esto va a ser que destruido porque porque está todo en un sistema y Dios no quiere acordarse de ninguna de esta bobería esos sistemas que están dice la palabra de Dios que Satanás va a ser que tirar para abajo pues yo pensé que estaba en el infierno y de dónde lo van a tirar créelo bendito sea el nombre de Cristo Jesús esto todo este sistema llega directamente al hospital tenga cuidado no pare de ir al hospital pero por eso se pide favor voy para el hospital deja llamar al pastor ey estén de acuerdo conmigo que a mí me pasa algo tengo un mareo tengo un problema no me deja de tirar el peo y ahora tengo que ir al hospital que no sé qué comí que no sé qué caramba y voy para la iglesia Kundalini Tarot Sephiroth Yoga Todas estas cosas están envuertas en este sistema en este proceso ¿para qué? para sacar el oráculo de Jehová y para meter para meter más hasta adentro la cizaña del enemigo ok entonces el árbol de la vida u origen de todas las creencias el cabala eso de todas las creencias eso estamos viendo que todas las religiones que están aparte del cristianismo yo creo que más que nada como protestantes tendría que ser porque se separaron de la católica y la católica también tiene tiene estas creencias no te creas que no obviamente tú sabes pero los protestantes los protestantes los pentecostales los bautistas los metodistas los protestantes que no aceptan las cosas de este mundo son los que están un poquito más tú sabes que son las puertas de la iglesia verdad las puertas de la iglesia o la iglesia que las puertas del infierno no preaceleran que serían las puertas del infierno hello eso es una puerta eso es una puerta porque eso es una un sistema que eso engendra visitantes y ya que tú estás adentro se acabó se acabó en la canción este hotel california de los águilas eso mismo star wars hello madonna sin duda britney spears yeah jc no quiero meterme a todos a estar tirando nombres sin tener comprobante verdad pero bendito sea el nombre de cristo jesús toda esta gente son mazones y esta gente el trabajo de ellos deja seguir un poquitito más bendito jesús vamos aquí wow hermano si usted se cree que la tarjeta de tarot no tiene acceso a los gobiernos en este mundo bueno yo le puedo decir que están en el gobierno uno de los más grandes del mundo que sería el de israel lo que usted está viendo aquí usted puede verlo usted cuando yo vi esto yo pensé que esto era un chiste esto no es un chiste hermano esto es corte suprema israelita construida según las pautas mazónicas ustedes lo que están viendo ahí hermanos es un pirámide que es el ojo de la provincia que es parte de estas enseñanzas es parte de de adonde este misterio viene que cupula el sefirot y el cabalá hermano lo que usted está viendo ahí es un pirámide en la parte biblioteca porque yo lo estudiaba un poquitito biblioteca de los jueces de las leyes de israel o sea increíble hermano eso está pero en tu cara tú estás viendo a mí eso es espantoso para mí mira para allá pero para ellos pero no se les puede criticar ellos no lo ven así ellos lo ven como como ellos son César acá nosotros acá yo veo una foto de Jesucristo en el libro ellos ven una foto de Jesucristo es como eso es así hermano eso es así eso es así son como los cuervos y las ovejas son dos diferentes eso es así hermano deja que Dios Dios va a tratar con Israel a su tiempo esa gente se va a despertar lo que yo he entendido es que el anticristo se va a sentar en el templo de Salomón y cuando eso pase los israelitas se van a despertar que Jesucristo hicieron un error y ahí todo el mundo le va a querer caer encima eso es lo que yo he escuchado entonces bendito Cristo eso es lo que dice la palabra de Dios entonces bendito sea en Apocalipsis entonces bendito sea el nombre de Cristo Jesús aleluya eso es bíblico entonces lo que estamos viendo es verdadero usted lo puede ver usted mismo esa es la cosa más espantosa que yo he visto mira para ella hermano para nosotros porque estamos despiertos estamos preocupados para ellos esto es normal ok de donde viene el dinero de Rockefeller los mazones el dinero del mundo el dinero del mundo hermanos pueden seguir estos vínculos porque la gente la gente ni quiere decir vínculo que le pasa a ustedes vínculo ok pueden seguir los vínculos para empujar y buscar bendito sea el nombre de Cristo a donde están la información que yo le estoy presentando aquí en el nombre de Cristo Jesús usos del sefirot obelisco mazónico la cual muchas que dicen que son protestantes mucha de la gente lo usa y yo le voy a decir los mormones los testigos de Jehová que malos y los adventistas yo he estado en los tres y los tres los he visto de cerca y los tres para mí son mazónicos mazónicos son religiones que están convividas por ángeles caídos eso es mazón eso no los critico los amo en el nombre de Cristo Jesús echa para allá brother no te preocupes no necesito tu dinero no necesito si me quieres si me quieres ofrendar un dinero no seas tonto dámelo pero yo lo voy a decir por el propósito de mi Dios es sin duda es sin duda aleluya no sean tontos hermano verdad sabio manso ten cuidado ten cuidado que si Dios te lo va a dar Dios lo va a usar deja la mano abierta lo que yo oí un varón dijo deja la mano abierta deja que Dios te la ponga y que Dios te la quite que Dios te use aleluya cuando viene el dinero de este mundo caído este mundo aleluya donde el monumento a Washington se encuentra en la capital de los Estados Unidos y es un obelisco mazo mazónico ok ahí está la referencia cuánta gente no ha visto eso cuánta película eso es el representante del Estados Unidos el guardador de Israel la nación más más poderosa que ha existido que está en marzo ya allá en otro planeta y que es uno de los padres del país un mazón que es un mazón un brujo que es un brujo una persona que está sometida a las enseñanzas misteriosas de esta gente todo lo que hacen no es malo tienen hospitales tienen educación tienen han llegado a la luna han llegado a marzo están poniendo satélites normales del humano tienen mucha sabiduría pero hermano están usando el sefirot de los ángeles cadidos y satanás cuál es que la alternativa a la de nosotros que es el poder de Dios la maquinaria de Dios el obesco perdón la maquinaria de nuestro creador el que hace las cosas para ayudar no hace las cosas bendito sea el que vive para siempre para dañar a nadie a nadie bendito sea el nombre de Cristo Jesús vamos a seguir segunda de corincio 11 14 nos dice y no es maravilla porque el mismo satanás se transfigura en ángel de luz la palabra de Dios es obvia si un mazón dice que es cristiano está confundido no es un cristiano está confundido porque aquí dice que tenga cuidado con los ángeles de luz vamos a seguir aquí está el video introducción a la cábala dentro de la mazonera yo les recomiendo a todo persona que está allá afuera que vaya estudiando qué es esto porque esta gente están en Cuba Colombia Puerto Rico Estados Unidos Rusia China esto no importa el enemigo está en todo lugar que es la sinagoga de satanás Jesús dice que son que dicen que son judíos y no lo son ten cuidado hermano ellos están sometidos el Dios de ellos es el arquitecto del universo el arquitecto del universo es el cábala ese entendimiento ellos hasta dicen que eso es antecito de Adán créelo hermano que esto no es coincidencia esto no son cosas aleluya que se lo están diciendo al público y ahora le voy a decir lo siguiente tú estás saturando mi hermano lindo ay que que lindo mis hermanos cada vez que usted sale para afuera ahora yo le digo yo fui a la discoteca yo fui al teatro yo fui al museo yo fui a comedio yo estoy haciendo una discoteca cristiana pero sabes que hermano yo sé lo que estoy viendo y yo sé Ralamac si tiene lo que sale lo que sale es Cristo lo que sale es apoyo primogenitura Ezequiel Isaías Jeremías inteligencia las leyes de la tierra déjame ver bien lo que está pasando no voy a estar enojado si yo estoy enojado los digo hermano yo tengo algo algo me está molestando ustedes me han visto yo le mando mensajes algo me está molestando a veces la gente este tipo está loco si estoy loco por Cristo en los 80 aleluya le decían mira los este aleluya que los fanáticos que eran los cristianos míralos ahora ahora le dicen que esta gente son de liberación que hay muchos demonios siempre nosotros estamos fanáticos siempre estamos loquillados pero nadie quiere ver en las caras de ellos estos templos masones que uno les guía le guía por el lado uno está en vacación le va a poner ahí un ojo así de grande el ojo de Provencia el ojo de Horus guiando oye pero ustedes eso es tan normal estamos nosotros en Egipcio ¿de dónde salió eso? ¿qué carajo eso? nadie dice nada ¿ustedes están locos? hermano ellos están sometidos bendito es el nombre de Cristo Jesús dentro de un sistema misterioso desde hace años y años y años que está cobardeciendo a la tierra este es el trabajo ellos están recolectando lo que se cayó vean este video eso es como si se cayó una joyería y ellos están agarrando todo y reuniéndolo ¿qué fue lo que se cayó? Satanás cayó ellos están reuniendo ¿verdad? están tratando de reunir es como la torre de Babel se están encimando agregando uniendo copulando teniendo al cuento ¿y dónde lo hacen? lo hacen en los teatros lo hacen en las mira en los teatros lo hacen con Harry Potter lo hacen con Disneyland lo hacen con la marca de ropa lo hacen con los políticos lo hacen con las enfermedades lo hacen con las guerras lo hacen aleluya en una forma bendito sea el que vive para siempre que están ellos piensan ellos no saben ellos piensan en la educación de ellos es que ese es el trabajo de ellos porque la gente dice pero tan malos son que tanto daño me quieren hacer sí no es que ellos son malos es que el entendimiento de ellos por todo lo que ellos están aprendiendo es que ellos están poniendo de su parte para que el mundo no se dañe ellos no saben que ellos son los que están dañando el mundo cada vez si hay dos son vueltas vamos a decir que son es un procesor un procesor dando vueltas la iglesia el enemigo la iglesia el oráculo de Dios el serif el 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 cábula el serifo del enemigo están dando vueltas ¿verdad? están dando vueltas la de ellos tiene rascacielos industria deportes tiene todo el dinero ¿a dónde está la de nosotros? ¿a nosotros acercarnos a la de ellos? mira nos cae a pata ese es el cristiano concierto por eso es que yo le digo a la gente callar la boca yo no sé de a dónde tú vienes vamos a organizar las personas las cosas y los lugares ¿verdad? que usted está pensando no me haga daño calle la boca que el enemigo me ve él sabe lo que yo estoy haciendo yo estoy contradiciendo un circuito no solamente ese circuito es automatizado pero el enemigo es es un son ángeles son más capacitados que nosotros y nos están explotando no me venga a mí si me va a ayudar ayúdame pero no me vaya a robar todo el tiempo no me vaya a meterle en problemas no vaya a criticarme yo soy imperfecto yo tengo mis necesidades como toda perfecta persona pero la pasión el guía lo más importante para mí es el evangelio de Cristo Jesús y eso no está muy bien no hermanos ese 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 entendimiento del enemigo esa contaminación le ha caído a Padán al lado de Jehová y si usted cree que no es posible entonces ¿por qué votaron a Adán y Eva del Edén? ¿por qué es que Dios tuvo un dibulio? un dibulio un dibulio cuando el diluvio ¿y por qué es hermano que quemó a Sodoma y Gomorra? ¿por qué es hermano mis amados aleluya ¿por qué es que se le cayeron las tripas a aquella persona cuando se le cayó le trató de mentir al Espíritu Santo? ¿por qué es mi hermano aleluya que Cristo viene otra vez? ¿por qué es que todo esto va a pasar como va a pasar? porque eso es una contaminación el pecado es una contaminación ¿por qué es que Satanás Lucifer cayó del cielo? porque es una fiebre es un catarro eso es una contaminación eso es parte de organizar esa contaminación para desarrollar un nuevo aje que usted no sabe eso no venga en contra de nosotros y nos empieza a meter la bochinche no lo haga si usted tiene problemas mira sintamos vamos a ordenarnos pero yo no tengo todo el día para estar en el proceso de Satanás yo ya salí ahora yo quiero proyectar la iglesia ahora es tiempo de la inversión ahora es tiempo de los cánticos de los negocios de nosotros pero si somos tú sabes hermanos si estamos pendejitos y no entendemos que esto es verdad y que cada vez que uno dice que está pendejito ¡ay! ¡disciplina! ay por favor por favor vete a decirle a David que no mate a alguien empiecen a madurar hermanos tú sabes hay gente que son abogados que están con nosotros hay gente que son maestros hay gente que ya tienen alta calibre ellos saben que uno cuando va al mundo va a ver va a experimentar cosas pero ten cuidado no te vayas a meter con esa maquinaria del enemigo la cual uno tiene que más o menos negociar y si no van las cosas quítate la chancla quítate la chancla y quítate todo ese polvo y vete a la próxima casa ah pero toca esa puerta porque necesitamos expandir en el nombre de Cristo Jesús vamos siguiendo vamos acabando la lista de los de los de los de los de los masones esto está usted lo puede perseguir hermano todo el mundo que es el pilar de este mundo en verdad en verdad que están en las noticias que están en las olimpiadas que son los políticos que son los artistas más grandes los educantes que son los iluminados que trajeron la ciencia la regulación todo Charles Darwin en toda esta gente son mazones y ellos son bien específicos como el linaje de David el linaje de Jesús ellos saben su cosa hermanos y lo saben porque hay un en el cielo usted no lo ve yo me imagino que ese oráculo de Dios y ese serifo del enemigo Satanás tiene tiene que decirle a Dios su proyecto porque Dios es Dios verdad Dios sabe porque hace las cosas que hace verdad yo 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 dejo que Dios me navegue yo no entiendo por qué pero allá arriba hay mucho inventario mucha información hermanitos eso se lo garantizo créemelo que cada vez que un artista grande muere toda la gente que tiene vinculado porque la gente dice pero no digas eso dile enlace vinculado tú sabes cada vez aprende despierta madura deja esa estupidez cada vez aleluya que que esta gente famosa crecen y tienen una influencia en usted usted quedan en acuerdo esto está dentro de ese sefirot cuando esa gente va subiendo y en la iglesia yo me he dado cuenta hermano que cuando la iglesia prospera tú sabes como una manera que el enemigo apaga el problema matando los principantes de él es la cosa más extraña pero si uno sabe que uno es un resistor uno es un punto de luz uno es una parte del circuito y si nosotros estamos influyendo el movimiento del enemigo él va a tener también un out una manera de cambiar un poquitito la situación y lo que yo he visto es que se lleva a los artistas yo te voy a decir un ejemplo antes del COVID un muchacho que jugaba baloncesto que empezó bien joven se llamaba COVID y él murió con su hija en un helicóptero un poquitito después salió esa enfermedad que le estaban diciendo COVID ahora yo no he hecho un estudio bastante bastante hondo pero yo sabiendo lo que yo sé yo me imagino mi hermano que eso tuvo algo que ver con un un circuito secreto digital electrónico que el enemigo quería traer algo a este mundo y la gente abobada y no lo cree no lo cree porque porque hay caos porque nos traen caos a nosotros porque usan esta gente con tanto poder muchas veces porque es que lo hacen hermano porque uno no piensa uno no descansa uno no puede prosperar uno no puede analizar uno no puede ser inventario cómo lo va a hacer entonces así trabaja el enredo de esta de esta cosa si yo quiero ser una izquierda tengo que hacer una derecha si yo tengo que ir para arriba tengo que ir para abajo son impulsos hermano respeta aprende Efesios 6 12 reina valera antigua escuche bien hermano de todos esos líderes masones en el mundo escucha bien porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra protestades contra señores del mundo gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires más obvio no lo dijo verdad creo que eso fue Pablo más obvio no lo pudo poner ese apóstol amén ahí están gobernadores de estas tinieblas señores de este mundo principados protestades espirituales en el aire hello serifot eso es lo que estamos experimentando eso es si es tinia yo le doy gracias a Cristo por esa palabra tan poderosa aquí le va le va esta chécate esto hermano colosense colonos colosenses perdón 2.18 de la reina valera antigua nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto de los ángeles metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado en el sentido de su propia carne porque es que esta gente lo hace y con quien se meten lo hacen para que para suavecer el dolor en esta carne y con quien nos hacen con ángeles hermano para que vaya a ver que la palabra de Dios lo aclara hermano esto es tuyo esto es su primogenitura primogenitura esto es yo lo digo así esto es vital para su entendimiento ok esto nos puede hacer a nosotros hermano mi millonarios hermanos porque porque estamos diciendo algo que nadie nunca ha escuchado estamos dividiendo el problema del sufrimiento del hombre entiendéis mi hermano este folleto nosotros lo sacamos hasta la misma gente que me ayudaron con esto me han salido con cosas a mí piensa las cosas es un asato como esto salió podíamos hacer una repitación hacer ahora ver lo que es una repitación que es una repitación que la gente dice que es eso una repitación bueno una repitación es cuando el cirquito va da la vueltita y hizo algo entonces que da la vueltita y hace lo mismo puede ser un mes después dos meses después deja vu oye yo como que soñé esto hermano están vinculados están enlazados están conectados hermanos están en uno están en una levadura son dos levaduras que dice Jesús cuidado con la levadura de los fariseos esa es la de los fariseos pero nosotros el yugo de nosotros es fácil mira aleluya la más sí entonces nosotros tenemos esta enseñanza aquí mis hermanos que esto es tuyo esto nos pertenece a nosotros esto no es ningún serifo bendito sea el que vive para siempre nos da caricaturas nos da enseñanza nos da palabra de Dios nos da comprobante consciente pre-consciente inconsciente ¿qué es usted? yo sé que yo fui los tres cuando yo estaba perdido en el mundo yo era inconsciente cuando yo primero sentí el primer amén de Dios yo le puedo decir yo era pre-consciente pre-consciente ¿por qué? porque yo le seguía los peos a la gente en la iglesia yo no le seguía al espíritu yo le seguía las nalgas a las personas en la iglesia yo pensé que ellos me iban a instruir que si tenían problema yo me tenía que sentar ahí diablo mentira para allá para el carambo para allá yo me hice consciente cuando yo hice una película que se llama mentalidad consciente y casi no a mí me cayeron a pata por esa película ¿por qué? esa película distribuye ¿qué? la información de sentarse y no cruzar la calle de un impulso hasta que uno sienta quién es y siempre adaptar a Cristo antes de los impulsos de este mundo y que cuando eso pasa que la comunidad cristiana puede levantarse el negocio esa es esa película esa película está de gratis esa película está en la internet ¿quién la ha visto? cinco chavos nadie ¿por qué? porque el diablo la tiene que amarrarla o sea si usted ve esa película alma una ayuda y compártela y ve esa película y se le da ahora saben lo que es en la iglesia y ahora saben lo que es los enojos y ahora saben lo que es los contradichos es un sistema peleando con otro sistema trabajando con impulsos este material hermano yo se lo di hace un tiempo y todavía vinieron los penchinches por favor hermano lea las cosas recibe las cosas comparta las cosas anímese están en algo que nunca se ha descubrido están rompiendo el misterio de Satanás tenemos que estar en el último tiempo hermano tenemos que estar en el último tiempo ¿tú sabes qué es lo que pasa? si de momento la humanidad tiene ese fuego yo creo que lo hizo en Haggai en Haggai dice que la iglesia la iglesia de hoy va a ser más grande que la de antes hermano probablemente nosotros estamos en eso pero tenemos que empezar con qué no con ay amor no con discernimiento con orden con nuestro procesor para ver las cosas ordenar las cosas incluyendo la vida personal de las personas no 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 me traga ese bochinche ese es el diablo te tiene amarrado no eso es una necesidad eso es normal eso es un bochinche no 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 y no juzgar a las personas pero tampoco somos los pendejitos del diablo no a mí me gusta decirlo como es para desnudar las estupideces que la gente se ha comido en la en la en el mundo que la gente no puede hablar como una persona mira despiértate tú que duerme deja las estupideces despiértate que tú no eres un nene tú no eres una nena nuestro corazón cuando llegamos al cielo mira vamos a estar como nenito ahora tú tienes una serpiente aquí que te va a comer las piernas si tú no te levantas ahora mismo tienes una militar que ya compartió un sistema que te está cayendo a pata y tú no sabes cuánto te has robado mi hermano eso despierta y no le caigas encima el que te lo está diciendo ayuda el que te lo está diciendo porque esto hermano este mensaje es mira hermano qué problema es de prosperar diciéndole a la gente la verdad si eso para qué es el evangelio pero no podemos regalar todo lo que tenemos no podemos regalar todo nuestro tiempo no podemos regalar todo ¿por qué? porque el diablo tiene un sistema que nos come y si no tenemos un aguante un freno no vamos a poder alabar a Dios como es verdad y cómo se alaba a Dios en espíritu y en verdad hermana en verdad no en mentira no en acusaciones no en exageraciones deja ese bochincha para allá con esa mierda aleluya bendito Cristo eso eso también nos toca a nosotros en el nombre de Cristo Jesús esos son nuestros carácteres esos son nuestros dibujos son cosas aleluya nuestras ideas que nosotros hemos comportado para dar una enseñanza a la persona ¿qué es usted? ¿usted es inconsciente? ¿preconsciente? ¿o consciente? otra vez normalmente la gente que tiene su primer amor con Cristo son pre-consciente hay que ayudarlo porque no saben no saben y al momento que reciben un impulso se la creen vamos a lo siguiente el consciente no hermano lo último vamos a llegando lo último aquí mis hijos mis negocios mi nueva iglesia y mi evento ¿por qué yo digo mi? porque mi mamá se llama Mili no yo digo mi ¿tú sabes por qué? porque yo tengo confianza mi grupo mi mujer mi yegua mi burrito mis cosas mis lentes mi gorra mi inversión mis pastores es mío es mío usted digo usted diga mío es mío no me lo quiten esto es mío no me lo quiten es una enseñanza es una carácter es aleluya el nuevo día eso es para usted eso no se lo dé a nadie eso es su comida no comparte su comida que no tiene cómese su comida asémblese bien orgánice se bien hermanos ese esa foto de aleluya ese evento me ha costado bochinche y medio ya ¿por qué? porque hermano eso es un yugo fácil el diablo tiene algo extraño que le quiere indocrinar a las personas eso hermano son solteros cristianos son parejas cristianos tiene VIP de los pastores hay hermanos mis amados aleluya artistas hay comida hay dinero esa cosa que usted ve ahí nos puede hacer 20 mil dólares por ahí yo yo escuché que yo le estaba estafando a alguien 20 mil dólares dianche si yo no tengo 5 ¿cómo le voy a quitar a alguien 20 si yo no tengo 5? ah diablo mentiroso no crucen sus palabras eso ahí manitos es porque murió Jesús eso es lo que usted ahí ve ahí eso es David bailando tome ventaja no condemnation for the Jesus Christ nation levanta esas manos cultura consciente now cultura consciente now cultura consciente now guerrillero guerrillera es tiempo es tiempo de estar tranquilo ser serio de guiar su vehículo con discernimiento yo les quiero ya que estamos acabando yo les quiero mandar un aleluya gran gran abrazo disculpa un gran gran estimado me duele todos los días la gente que me conoce lo sabe a mis tres hijos cuando yo empecé te acuerdas las baterías que cuando yo estaba tocando baterías vino el diablo y rompió todo aleluya que después le digo más me hizo lo mismo cuando yo me arrepentí de adulto me quitó los hijos y eso duele hermano el diablo cuando ataca esa computadora él está allá arriba él no está aquí metido de vez en cuando pero yo él está allá él dice que lo tiran para abajo pero la computadora esta cosa no siente que animal eso es plástico para él no lo siente pero nosotros cayéndonos a patas causando que un seusudio suicidio no respetar a Dios no creer a Dios a mí me atacaron mi familia hermanos me quitaron mis hijos yo no soy perfecto pero caramba yo tampoco soy la persona peor del mundo bendito Jesús aleluya me quitaron mis hijos entonces yo le mando saludos a Wendelin a Carlito y a Axel y les quiero garantizar que lo que pasó no fue mi culpa fue un sistema que causa aborto que los lugares se quemen enfermedad divorcio que la gente pierda sus casas sus trabajos que la gente pierda su alma esa es esa máquina eso fue hoy descubrido por mucha gente que están allá afuera haga su propia tarea y usted dime si eso es lo que está pasando en la sociedad porque eso está en toda película escondida pero ahí está aleluya mi nueva iglesia deja algo chinche bendito sea el nombre de Cristo vamos acabando aquí vamos a una oración de arrepentimiento y creo que nos toca después de esto aleluya que el Espíritu Santo nos hable que el Espíritu Santo nos hable como siempre es tradición con lo que yo hablo yo creo en un Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo el Espíritu Santo no está separado no se separó yo fui a vivir con mi padre el hijo conmigo yo con el hijo estamos en uno estamos en un orco yo estoy en un acuerdo yo estoy dentro de esa botellita de Dios ay Dios que cómodo me encanta aquí siento aleluya la presencia de Dios vamos a arrepentirnos un momentito y vamos a dejar en la parte especial la parte más especial de esta la del Espíritu Santo yo creo que hoy hoy va a ser más especial yo siento dentro de mí aleluya a los que se aguantaron y aguantaron esta predica esto nunca lo he escuchado esto nunca lo han visto so esta si no se me vayan a dormir esta implícala a su discernimiento para que en el nombre de Cristo usted sea líder de la iglesia de su negocio de su familia de su vida en el nombre de Cristo de su aprenda a guiar su carrito vamos a arrepentirnos Padre Santo di conmigo me arrepiento en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús muriste por mí para romper esa perdición la yo estaba garantizado hoy sufriste por mí sé que tú sabías que aquí había un terror y sabías que te iba a caer a pata te iba a matar pero tú te dejaste por esta ovejita por aquellas ovejitas te acepto en mi corazón me arrepiento ven a vivir en mi corazón dentro de mí quiero que tú seas el control quiero que tú seas el control de mi vida para ahora y para siempre en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús amén y amén vamos ahora al tiempo más especial que es el Espíritu Santo nos va a explicar que en verdad nos está pasando en el cristianismo consciente esta es la 38 de 38 imágenes y este es el fin ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo ahora mismo yo le digo estas últimas palabras los salmos pero no en una forma pendejado en una forma de negocio para levantar lo que Cristo quiera hacer y no el nudo que el diablo obviamente el sí es sí que el enemigo está pasando para tratar de dividirnos un esfuerzo tan temprano su siervo pero no tan mensajito en el nombre de Cristo Jesús los amo pero con discernimiento el Espíritu Santo con ustedes ahora mismo esto fue el momento que yo iba a usar para bendecir a Carlitos pero antes de esto este revolú que ustedes están tirándole a él van a caer porque esa máquina que ustedes vieron ahí es de atropezar a los que no creen ahí no se mete nadie que yo no lo permito cuando yo estuve escuchando a Carlitos y influyéndolo también estaba llorando en Chicago porque ella se cree que él la usó que él la usó y que él tomó ventaja de ella ella no sabe el esfuerzo que Carlitos tuve que hacer para recibirla aquí este muchacho limpió esta casa como si el pastor Genera Genera venía de Chicago como Sergio Ávila estaba vivo ya que él está acá con nosotros y venía aquí a hacer una campaña así era que él pensaba porque yo escuchaba su corazón y qué fue lo que pasó todo bien luego un bochinche todo bien luego un bochinche todo bien luego un bochinche y qué fue lo que él se dio cuenta que era una vuelta un sefirot del enemigo un cirquito que acostumbra el ambiente de la persona para robarle matarle y destruirle Jesucristo lo dijo bien no estaba imaginándose mi hijo era muy sabio y perdió su vida en contra del sefirot un asemblado de información captivada en un sistema elástico que tiene enredado a este mundo la cual nosotros gimimos porque sabemos que desde su niñez haciendo adultos no se pueden dar cuenta es la cosa más triste pero esto es temporal luego viene el nuevo Jerusalén de un yugo exacto sin ningún discordia sin ningún problema sin ningún desafío ahora le digo esto si usted se quedó aquí lo amo mucho porque me ha respetado mucho a mi hijo él ha sufrido mucho de problemas con porno con problemas de homosexualismo con problemas de violencia con problemas domésticas él ha sufrido con nervios miedos una vez él hasta se cagó encima enfrente de sus amistades porque pensaba que una pandilla le iba a matar causado por un sistema para deprimirlo y robarle su puesto en sus amigos y si lo pudieron hacer este muchacho no tiene ningún temor de abrir la boca un pastor que le llama pendejo al diablo no te va a abandonar un pastor que te dice Dios te bendiga y te mira con un ojo izquierdo ten cuidado lo último no es novia de Carlitos ellos si tuvieron relaciones sexuales y no en la primera vez ella lo enredó cuando eran niños en un impulso la cual lo ayudó y lo desayudó pero esta segunda vez Carlitos no tenía temor de sexo y él sabe que hay problemas empezando con esa raíz entonces velala escúchala pero acuérdese que si ella no tiene discernimiento ella el enemigo la quiera usar para derrumbar todos sus esfuerzos yo no los voy a permitir y este muchacho que usted ve aquí es una dinamita pentecostal es un evangelista en camino ayúdenlo y no crean ninguna ni ni pendejo ni pendeja yo amo yo amo a al evangelista pero no le pueden tocar un pelito a este muchacho porque ellos aunque han sufrido no han vivido un momento tan mal como este muchacho ha vivido créelo si no me creen lo van a ver en el día del juicio ahora lo último el cristianismo consciente el dueño no es Carlitos es el Espíritu Santo este bobo no sabe ni su mal sus siete no se rían que él mismo lo está escuchando y él se permite eso él sabe algo pero yo le voy a garantizar algo este muchacho no convivió esa idea lo que ese muchacho enseñó en esa pantalla lo puede matar porque ese sistema es así ese sistema es Levatián dime no si mi mano no es poderosa que aguantó a la muerte de Job pero si se le murieron sus hijos entonces mis mayores oren por él oren por ustedes porque aquí hay una guerra y si ustedes me ayudan yo los voy a ayudar pero si ustedes se ponen en bochinche yo no los puedo cuidar cuidar y si no me lo creen pregúntale la esposa de la evangelista que se queda viendo las fotos de sus dos niñas y se pregunta ¿por qué permitiste que me las mate? ¡Gracias!